Música Hoy hace justo 100 años que se producía, que comenzaba ese llamado desastre de anual Y por eso no quedaba otra opción que tratarlo esta semana aquí en Cosas Militares Y no porque sí, no porque me interese el hecho histórico, sino porque detrás hay muchas enseñanzas para los asuntos militares Y precisamente de eso vamos a hablar y por eso tenemos hoy con nosotros a Fernando Caballero Echevarría Que es el autor de este excelente libro sobre anual Fernando es una persona a la que he podido tratar estos días Que está, bueno, sumamente interesada desde hace por lo menos una década en anual Que ha estado leyendo muchísimo, que tiene una tesis a disposición del público impresionante Y que, bueno, aporta una visión muy distinta de lo que fue todo el desastre Y sobre todo con mucho contexto de la época, tanto de España como a nivel internacional Así que, bueno, dicho esto, permitidme que os presente a Fernando Caballero Muy buenas, bienvenido aquí al canal a Cosas Militares Buenas tardes, Iago, y buenas tardes a todos los que nos estáis viendo Bueno, pues Fernando, ya os digo, es una persona que por lo que he tratado con él Ha sido muy concientuda en su tesis, ya es muy larga de por sí, ya lo podréis ver Y, bueno, simplemente tiene un enorme interés con esto Entonces, bueno, recomendaros sin lugar a dudas este libro No hay muchos disponibles en internet si los queréis adquirir O sea que, bueno, yo que si os interesa mucho os recomendaría de los Prisa Y, bueno, al contrario que la historiografía que ha habido hasta ahora Que, bueno, se basaba también mucho en refritos de lo que ya se había hecho O en opiniones que llevaban décadas, digamos, en la opinión pública española Pues este plantea las cosas desde un punto de vista muy distinto Y emplea la polemología como herramienta de análisis Que es algo muy importante, ¿no? Pero, bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí Si quieres, entramos ya directos a Machete Porque la verdad es que hay mucha cosa que abordar Y quería preguntarte, porque lo he notado en los comentarios Que hay interés por este tema, vamos a ver Corrupción en aquella época, en las guerras de Marruecos El ejército español Tú que llevas leyéndote el informe de Picasso Y estudiando esto mucho tiempo ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Y en qué te fundamentas para pensar en ello? Bueno, pues, de lo que yo he encontrado Después, salvo el expediente Picasso No he encontrado ningún consejo de guerra No he encontrado ninguna documentación fiable Ninguna documentación rigurosa Ninguna acusación precisa Pienso que, y esto lo tengo que comentar en directo Que esta entrevista es difícil para mí Y será difícil de escuchar para todos Entre otras razones Porque hay unos tremendos prejuicios El expediente Picasso, hay que entender Que no fue más que un Una investigación de garácter no judicial Hecho un poco a matacaballo Por exigencia de la opinión pública Con grandísimas limitaciones Desde el nombramiento del juez instructor Hasta el propio procedimiento Y cómo se realizó la investigación En el mismo Melilla Sometido a presiones de la opinión pública Decir que el expediente Picasso Se desarrolla en aproximadamente un año Yo llevo unos 12 Leyendo no solo las declaraciones Del expediente Picasso Que se encuentran archivadas En el Ministerio de Cultura Y están digitalizadas No solo el propio resumen del expediente Donde se encuentran errores De tremendo bulto Y por lo tanto Las acusaciones que de ahí puedan venir Que no dejan de ser De declaraciones de personas En muchos casos Hay que entender que Que de esa investigación De carácter no judicial Podría salir un proceso Un consejo de guerra Contra los declarantes En muchos casos Se defienden ellos mismos En otros casos Echan las culpas a otros Y en la mayoría O en muchos No dicen la verdad La Así lo Lo declara el propio juez instructor Al principio de sus páginas Donde dice que Destruidas guarniciones enteras Los pocos que han ido a declarar Lo han hecho en muchos casos Para defender Su propia Responsabilidad Por lo tanto Yo Limpiaría las mentes Quitaría prejuicios Me dedicaría a escuchar Y después Podríamos hacer Lo que sería Investigaciones rigurosas Y afirmaciones sustentadas En datos En principio Corrupción Yo lo que he podido Leer No va más allá De las Normales Corruptelas Que puede existir Pero desde luego No fueron las causas Del desastre Anual O sea Vale Sí Y yo lo que Tengo entendido hasta ahora Es que bueno Tú Hay casos de corrupción Desde luego Y en el propio informe Picasso figuran Pero tal y como entiendo No hay un El propio informe Picasso No te permite Una sistematización Como para decir Había mucha corrupción O poca Y sobre todo Compararlo con un ejército De la época Donde hay que entender Que en las guerras Coloniales y tal Pues la intendencia Tenía muchas posibilidades De hacer y deshacer A su antojo Y bueno Entonces bueno Es No sé si estás de acuerdo Que corrupción habría Pero Es muy difícil Determinar En qué medida Y hasta qué punto Puede considerarse El causante Del desastre No sé si van por ahí Bueno pues Totalmente de acuerdo Lo difícil sería Saber qué grado Si ese grado Era mucho O poco Y desde luego Si ese grado De corruptela Tuvo una incidencia Definitiva En lo que fue La muerte De 7.900 soldados españoles Mi opinión Es que no Que hay otras razones De muchísimo más peso Que fueron lo que pudieron Llevar al desastre Al desastre O a la derrota O como lo queramos llamar Si yo vamos Estoy bastante de acuerdo Pienso que si la España En la época Era sensiblemente Más pobre Que Alemania O que Francia Pues sería debido a que Podía haber algo Un porcentaje mayor De corrupción o tal Pero no una cosa Como para Ser el causante O el motivo de todo Pero bueno Por puntualizar Tú lo has dicho muy bien Yago El nivel de pobreza Era tal Que las corruptelas No podían ser Más que cutres O mini corruptelas No 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 estamos hablando De grandes consorcios Ni de grandes strats Como podían ser En Alemania En Inglaterra Estamos hablando De De minucias De auténticas Minucias En lo que era Nuestro bien Como era El nivel de nuestro ejército Minucias Comparados con otros ejércitos Como era A nivel de nuestra sociedad De nuestra banca De nuestra industria Es decir Has comentado Un poco por debajo Yo diría Muy por debajo Puesto que nosotros Salimos prácticamente De una España rural Y todos estos países Están en un auténtico proceso De industrialización Que tocaremos más adelante Vale Perfecto Pues bueno Dicha esta aclaración Porque me parecía importante Y pidiéndole a la audiencia Que sin tener por qué creer A Fernando Es una persona que lleva Como ha comentado 12 años leyendo Y estudiando esto Entonces Sus opiniones Están bastante bien fundadas ¿No? Yo mismo pues Cuando empecé a hablar con él Yo ya tenía mis prejuicios Uno de ellos era que Todo esta Bueno Aventura africana Tenía que ver con Buscar ese imperio Que se había perdido Recientemente en Cuba Y tal Y usando esto Como introducción Vamos a ver Si es cierto esto o no Sí que vamos a empezar Hablando ¿No? Del imperialismo europeo De aquella época De bueno Cómo estaba la sociedad internacional Bueno pues Hay que entender Que los principios Del siglo XX Son los que Brun definió Como los años del vértigo Es decir Nosotros vivimos ahora En una revolución Tecnológica Pero estamos Más preparados Para Percibirla Y para desarrollarla Allí se produjo Una auténtica revolución En todos los campos Se modificó El sistema de armamento Nacen las nuevas Tecnologías Evoluciona La máquina de vapor Y aparecen Los grandes Trasatlánticos Los grandes Ferrocarriles Los grandes Transportes Se produce Un proceso De industrialización Sin precedentes Donde hace falta Materias plimas Y ello lleva A la modificación Del sistema De relaciones Internacionales Se modifica Las alianzas Por los acuerdos Secretos Por las notas De despacho Una diplomacia Ágil y rápida Para poder Sobre todo Acceder a las materias Primas Que se encontraban En otros continentes Pero también Supuso Estos siglos Se producen Una modificación En la concepción Estratégica El poder naval Con las concepciones De Mahan y Cologne En la aparición De la artillería A gran escala La aviación La electricidad Y los nuevos medios Las telecomunicaciones Bueno ¿Cómo digerir Todo eso Cuando además Amanecen Unos tremendos Movimientos sociales Como respuesta A los procesos De industrialización Que chocan Directamente Con los sistemas Tradicionales Liberales Conservadores Que se iban Desenvolviendo Hasta el momento Por lo tanto Una mezcla De problemas políticos Diplomáticos Tecnológicos Y todos aplicados Al campo de batalla Sin nada escrito Y sin todo por escribir Ese es el momento En el que nos Nos encontramos Y en ese momento Aparece el colonialismo Cecil Rowe Dijo que Si no queréis La revolución De los estómagos Por el proceso De industrialización Haceros colonialistas Es decir Salir afuera Buscar materias Primas Os permitirá Avanzar Y ganar En calidad de vida Porque mejoraréis La producción En ese concepto También están Las teorías Darwinianas La líder Más fuerte La supervivencia De las especies Que se trasladan Al sistema De relaciones Internacionales Naciones Pudientes Naciones Vivientes Y naciones Que mueren El discurso De Salisbury Aplicando la teoría De Darwin En todo ese Complejo mundo España Francés Básicamente Irá progresando Para conseguir Dominar El eje Este Oeste De todo África Como zona De recursos Minerales Y sobre todo Para recuperar Su grandeur Era un tema Más De ánimo De alma Y de espíritu Después de la derrota Franco-prusiana En 1869-70 Quiere demostrar al mundo Que es capaz De ser una gran potencia Por su parte Inglaterra Quiere dominar Todas Sus rutas O poder controlar Con tranquilidad Todas sus rutas comerciales Que unen Asia Con la metrópoli A través del canal de Suez Digamos que ya En Suez Ha expulsado a los franceses Y ya es potencia Administradora Y además Necesita controlar Fundamentalmente El estrecho de Gibraltar Por lo tanto Tiene unos intereses Geoestratégicos Para conectar Y en el caso De Alemania Nació empujante Entra en un proceso De industrialización En pugna Con Inglaterra Un proceso Que amenaza Con desbascar A propia Inglaterra Y que necesita Por sus excedentes Poblacionales Y por su proceso De industrialización Nuevas zonas Y nuevas áreas En este caso África Es un terreno Un continente Inexplorado Y allí se centrarán Y se chocarán Todos los intereses De la potencia Y por mi parte Decir que cuando Empieza el siglo En la parte de Política Digamos que España Tras las guerras carlistas Y el sesenio revolucionario Donde se producen Las guerras cantonales Con temas tan curiosos Como la declaración De guerra entre Jumilla Y Murcia O entre Alicante Y Valencia Pasamos a la liberación Del reino Con la llegada Tras la llegada Del Llega la llegada Del régimen De la restauración Monárquica Tras las guerras Caldistas En 1874 Y en ese momento Aparecemos Digamos un poco En el mundo Esa Nuestra primera Aparición Decir Si quieres Que te comente Un poco Cuáles eran Las relaciones Franco-británicas Pero te diré Que en África Chocan los intereses En esa arista Esa progresión Este-oeste-francesa Y norte-sur-británica En el actual Sudán Que es en Fasoda Donde se produce Un incidente Incidente que marcará Lo que es El reparto En cierto modo Sobre todo De la parte Del África occidental Y también De gran parte de África Por la Intromisión De Alemania Decir que el interés francés O el interés alemán Necesita Forzosamente África Pero que Inglaterra teme Tremendamente Que una potencia Como Alemania Se asiente en el norte Puesto que Marruecos Daba la La entrada A toda la África negra A través de los puertos De sus puertos De Rabat Casa Blanca Mucho más modernizados Que el resto De los puertos De África Por lo tanto Luchas de intereses Británicos Franceses Que chocan en Fasoda Alemania Con un gran interés Tanto por Francia Como por Inglaterra De alejarlo Del estrecho de libertad En un caso Por intereses Feoestratégicos En el caso británico En el caso francés Por intereses económicos Y esta era un poco La situación Y España Pues haberlas Venir Recién llegada Al nuevo orden Internacional Tras la pérdida De sus colonias Cuba Filipina Las Palau Y los archipiélagos De la Micronesia Vendidos Recientemente Vendidos Alemania En este momento Llega al trono Alfonso XIII Y esta es la situación Inicial A principios de siglo ¿Por qué empezamos A meternos En el protector O marroquí? ¿Qué nos lleva A ello? ¿Es el imperialismo De tiempos Añorando ese imperialismo De tiempos En que posíamos A un Cuba? ¿A qué se debe? Bueno Pues nuestra entrada En principio Debemos tener en cuenta Que no estamos En el mundo de hoy Donde es evidente Que Francia Inglaterra España Son aliados Por la OTAN Unión Europea Trabajan en organismos Multinacionales No, no, no En aquel momento No se sabía muy bien Hacia dónde Iba el mundo Tras la guerra Con Estados Unidos Estados Unidos Amenaza Bombardar los puertos españoles Y España Propone artillar Sus costas Inglaterra En el Peñón Le dice que eso sería Casus Belli Es decir Que podrían declarar La guerra a España Francia está asociado Con Rusia En la primera parte del siglo Y por lo tanto Es enemigo de Inglaterra Es decir Las alianzas Son extrañas En ese momento Esto no se consolidará Hasta bien entrado El siglo XX Con la primera guerra mundial Por lo tanto En aquel momento ¿Cuál era La principal razón De los Digamos Intervencionistas españoles? Era un problema De soberanía nacional Francia estaba en Argelia Amenazaba con avanzar Hasta la costa Atlántica de África Frente a las Canarias Si Francia Se hacía con Marruecos España quedaría Ensangüichada Valga la expresión Por el sur Por Francia Y por el norte Por Francia Sin saber exactamente Qué líneas de acción O qué Qué enfrentamientos Podría haber en el futuro Es decir Se acude a A África Por lo mismo Que lo hizo Isabel la Católica Por constituir Un cinturón De seguridad Para nuestros espacios Territoriales E insulares De soberanía Tanto para la península Lo que sería el RIF Como nuestro interés Por el Sáhara Río de Oro Y Chidiivni Que producían O que proporcionaban Un cinturón De seguridad De defensa avanzada A nuestros territorios Insulares de Canarias Esa es la principal razón Que aducen Los propios Que impulsaron Podría haber otras Como un regeneracionismo Español Es decir El propio rey Alfonso XII Alfonso XIII Dice Yo no quiero Sé que España No es una gran potencia Pero al menos Quiero que la busquen Como aliado Es decir Entrar en el orden internacional Volver a ser España Después de nuestro aislamiento Hasta 1898 Donde Prendecimos totalmente Al margen Del sistema global De relaciones internacionales Y si me permiten La comparación Un poco parecido A lo que pasó Después de Que el general Franco Abandonábamos El régimen del general Franco Y en 1991 Comenzamos a participar En misiones internacionales Para decir que España Está dispuesta A llevar los valores De civilización Que es un actor internacional Y que puede apoyar Al sistema global En lo que es el control La seguridad Y la paz En aquellos espacios Donde sea requerido Una pequeña pregunta Bueno Las guerras marroquíes Obviamente La primera fue ya en 1860 ¿Se enmarcan En ese mismo proceso De crear una especie De cinturón de seguridad Ante Francia O bueno Bueno Yo haría Tres grandes paquetes El primero Es el antiguo Reyes católicos Y el control De todo el norte de África Cinturón de seguridad Evitar la periatería La penetración De Salmo Árabe Y los rayes Sobre las costas Andaluzas y Levantina Lejano El segundo Gran paquete El de nuestros orientalistas Románticos Estuvimos en África Hay que volver a África Hay que llevar la cultura El idioma español El mundo romántico El orientalismo Y los viajes Cuando ya empieza La parte de la política práctica En su mayoría Dos razones La primera Volver al contexto internacional La segunda Crear un cinturón De defensa avanzada Para proteger Nuestra propia soberanía Sé que hay Gran cantidad De De Documentos Donde se refleja Que fuimos a defender Los intereses de las minas Bueno Pues además Los militares Querían hacer carrera Pues bien Se trataba de proteger A las potencias extranjeras En sus intereses Pues vale Pero Son aspectos Muy secundarios Del principal Defensa De la soberanía nacional Y conseguir Volver A la situación Internacional Con las limitaciones Que tenía España Vale A ver No quiero igual Entrar mucho en esto Pero por qué Consideras que son secundarios Y no primarios? Pues por el peso Que tenían en la gente Que debatía en el Parlamento Todos estos Estos tres aspectos Que he comentado Son tres aspectos Que impulsaban fundamentalmente Los grupos antisistema Es decir No me No me centra Como Porque Porque allí No fueron ellos Los que decidieron ir Fueron los políticos De la restauración Que son los que declaran Por qué quieren ir Por lo tanto Me voy a basar En los que Aquellos Que dicen Por qué quieren ir Y no en lo que dicen De por qué se va Que sí Que había Sí había ciertamente Algunos intereses Pero También podríamos Demostrar Que eran Intereses Menores Y de personas menores No es Yendo ya Para el protector En sí Vamos A ver Es que Perdona que igual Me estoy yendo un poquito De lo No pasa nada El esquema que teníamos pensado Pero bueno Más o menos ¿Qué motivación económica Había dentro Del protector No marroquí? Por cierto Una puntualización Muchas veces En asuntos internacionales Por ejemplo Estoy pensando En la guerra de Irak De 2003 Se tiende a buscar Una especie De motivo económico A las cosas Y muchas veces No tiene por qué Ser económico El motivo Pero bueno A ver Qué apuntas En este sentido Bueno pues Igual que te he comentado Que había varios momentos Donde se fue Por distintas cosas Por ejemplo La guerra del 59-60 Fue puramente romántica Se fue porque Vivíamos en el romanticismo Había que ir Habían derribado el blasón Había Y de hecho Cuando ves el tratado de paz Se llamó guerra grande Para una paz chica Cuando ves el tratado de paz Pues básicamente Nos tenéis que pagar Cinco millones de duros Y dejarnos que explotemos la leña O sea No era No, no, no No se ven unos intereses España era difícil Que tuviera unos tremendos intereses económicos Porque no estaba asumido En un proceso de industrialización No lo estaba Como país Como nación Como estado Como gobierno Se renuncia muchas veces A peticiones de Oye Acuerdo secreto con Francia Que si Os vais con nosotros Dejamos fuera a Inglaterra Podríais explotar La línea de Ferrocarril Fer Irónica Y yo Y yo Dijo ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si nosotros teníamos Cuatro o cinco lineares Es decir No estábamos en ese No estábamos en ese juego No, no, no habíamos llegado a ese juego De los intereses económicos Había intereses económicos Sí Pero lo mismo que he comentado antes De catas minutas Una serie de marqueses Una serie de gente del congreso Una gente de Que impulsaba Sí En la medida en que podían Pues si se va A Marruecos Allí hay minas Podré invertir Pero como un Podré Como una posibilidad Esta gente ya estaba enlazada Con las bancas francesas Y con el Y con las canales de minería británico Fundamentalmente la parte vasca Y Por lo tanto ya estaban metidos En ese sistema Pero Pero no era España como nación No era todo el parlamento No era todo el senado Era alguno Que tenían sus pequeños intereses Que se fue allí por eso En el caso De Marruecos Hubo un factor Económico Hubo un factor Pero no como factor De Activación de la intervención Sino como factor Que modificó El resultado de la intervención Drásticamente Pero Pero en un factor No, no, no No es ¿A qué te refieres en concreto? Dime, dime Estamos adelantando ¿A qué te refieres? ¿A qué factor concreto Y en qué sentido? Eran los recursos Mineros marroquíes Que se decía Que existían En una Era un poco el dorado Minas de oro Minas de Que Posteriormente Pasaremos a ese tema Y donde Alemania dijo Que había muchísimo material Alemania estaba interesada En esos recursos mineros Lo estaba Inglaterra Lo estaba Francia Lo estaba España Pero Lo estaba España Como tema secundario Porque como luego veremos Cuál fue el motivo principal De la intervención Fue muy diferente ¿No? ¿Por qué nosotros Llegamos a Marrocos? Que era el principio De la pregunta Pues si quieres Continuamos con eso Sí, sí Los tratados con Francia Ese tema Bueno pues Exactamente Realmente a través De ese encuentro En Fasoda Se produce El acuerdo Franco-británico En 1904 Que es El acuerdo Sobre Egipto Y Marrocos Francia promete No interferir En la política Digamos Occidental De los británicos En ese eje Norte-sur El Cairo El Cabo Y Por contrapartida Inglaterra Permite que Francia Acceda a Marrocos Fundamental Para sacar Todos sus productos De Argelia Por los puertos De Casa Blanca A través de un borrador De ese tratado Nace que Inglaterra Pone algunas limitaciones Una de las limitaciones Es que Al otro lado del estrecho No puede estar Francia Tendrá que actuar Una potencia secundaria Y se invita SIC O sea textualmente A España A que sea ella En caso contrario Será Francia Y la segunda limitación Que pone Inglaterra Es que Tángel Tiene que ser Una ciudad internacional No puede estar controlada Ni por España Ni por Francia Entre otras cosas Porque condiciona El control del estrecho Suidad Es decir Nosotros vamos Primero Por un tema Soberanía nacional Y seguridad En nuestra frontera Colchón de seguridad Para nuestro escenario Y en el segundo lugar Porque lo pide La política internacional Y el rey Y el gobierno Quiere volver a empezar A ser un actor Intermedio Un actor secundario Un actor Pero un actor Dentro de la política internacional Y de volver a España El papel que le corresponde No como potencia Ni como imperio Si como Poder actuar Y tomar decisiones Después del aislamiento En el que se había encontrado Tras la guerra hispanoamericana Donde no encontró Ni un solo aliado Una preguntilla En la terminología De esos tratados De la época y tal Se hace Digamos El lenguaje Que se emplea Habla de un imperio español Habla de una nación española De una potencia española ¿De qué? En ninguno Lo único Que se Que lo único Que habla Es invitar a España En algunos No quiero Yo me los he leído todos Pero Lo más que he podido Leer una potencia secundaria O por lo menos Yo lo he interpretado así En mi cabeza De la lectura del texto No sé Cómo lo decía Ahora exactamente Pero no No se habla nada Del imperio Ni volver al imperio Incluso en la prensa Aquí española Se Se emplea ese término Imperio Imperialismo español O colonialismo Ya ves Perdona que me surgen Preguntas Y bueno Yo creo Yo creo Recordar que no Yo he ido en hemeroteca Y en ningún sitio Se habla del imperio Se habla de La prensa era En ese momento Tenemos que tener en cuenta Que la propia situación Interior española Era compleja Están apareciendo Los movimientos revolucionarios Está un sistema De restauración Luchando Entonces la prensa Tenía Pues muchas editoriales Muchas líneas editoriales Que se hable De que se iba A buscar el imperio Probablemente Como casi siempre Los antisistemas Que se hable De que era En prejuicio De la clase más desfavorecida Porque eran los soldados De las clases más desfavorecidas Los que harían la intervención Pues también Pero en los tratados No Y en los documentos Oficiales No Y en los documentos Del Parlamento Y del Senado Que se firmaron Tampoco Ese caso es interesante Porque sí que apoya Un poco lo que tú comentas Porque si en aquella época Tuvieran un poco Esa concepción Ese lenguaje imperial No sé si decir Engolado Seguramente aparecería En la prensa Y en los documentos Y se hablaría Con esos términos Pero que Que tú no hayas notado Bueno Yo te voy a decir Yago Que lo que yo he leído De estos De estos políticos Era más bien Apocado O sea Cuando perdemos El Perdemos Cuba y Filipinas Y las Y los Y los Y los archipelagos De la Micronesia Las Palablas Las Marianas Lo que hay es Un movimiento De introspección Impulsado fundamentalmente Por los intelectuales Echar siete Siete llaves Al sepulcro Del Cid Para que nunca Vuelva a cabalgar Es decir Lo contrario Lo contrario Nuestros políticos Pisan Suave y flojo Suave y flojo Aquellos que dicen Hay que ir Lo hacen Con De puntillas De puntillas Entendiendo Que es un beneficio Para participar otra vez Y volver al consorcio Internacional Y volver a ser Un país Una acción Dentro del orden Global Y en su sitio En su sitio Pero La definen Mi bisabuelo Dice que Que en sus memorias España Más que Más que Sin pulso Estaba contada Que no No había nadie En la clase política Que dice Vamos al imperio Por imperio No, no, no Si en la época Orientalista En los años 59, 60 Se pueden escuchar Algunos De volver al Testamento Isabel la Católica Para alargar Nuestras fronteras Para llevarnos A cultura Pero no En el concepto De imperio Sino más bien En el concepto Muy parecido Al de la civilización Americana Es decir Vamos a llevarnos A cultura Nuestra lengua A un país A un país Que está cercano Era el movimiento Romántico Era poco Era muy Muy explosivo Pero poco violento Con los pueblos O sea Un movimiento Puramente romántico Ahí sí se puede Escuchar Algo de Volver al Testamento Isabel la Católica Volver a recuperar Imperio Entre comillas Lo que hubiera sido Nuestro espacio De proyección Si no hubiera venido La conquista de América Ni las guerras En el norte de Europa Lo que hubiera sido Nuestro espacio natural De expansión Y de relación Nuestro espacio Más bien Se define como Un espacio de relación De llevar cultura A la lengua De avanzar Pero eso es Muy anterior Estoy hablando De los años Desde la Sí, esos 60 años antes Claro Mucho antes Desde Isabel II Cuando empieza El romanticismo Tras la muerte De Fernando VII Hasta prácticamente El sesenio revolucionario Luego ya entran Las nuevas ideas Mucha más práctica Y si mezclamos Estas dos cosas Pues nos hacemos un lío Hay que poner cada Queda respondido Queda respondido Sí, sí Lo has dejado claro Vale, pues Bueno, pues si quieres Vamos avanzando Con esos tratados Igual ya vamos Por el de 1912 Casi Pues mira Es fundamental Antes del de 1912 Tocar la conferencia Algeciras Perfecto La conferencia Algeciras No es el cierre Del protectorado Pero sí que Sienta las bases Definitivas del protectorado Al final Después del Convenio De Egipto Y Marruecos Franco-Británico Hay que dividir Las zonas España Tendría en Marruecos Un colchón Lo más pequeño posible Porque ese fue El interés francés Y suficientemente grande Porque será El interés británico Con lo cual Nos quedó Marcadas ya Las zonas En las que Trabajaríamos Y quedó Tanger como cidad internacional Decir que Tanger como cidad internacional Era un auténtico grano Un auténtico grano En la nariz Porque no estaba Bajo el control De ninguna potencia Y era una de las entradas Del tráfico de armas Fundamentales Era un nido de conspiradores Era un nido de rebeldes Era un nido de espías Metido en el propio corazón De la zona Más rica Del protectorado español Que era el triángulo formado Por Tetuán Ceuta Y Larache Básicamente lo que es La zona de la Yebala Hasta Saúl Y tras la conferencia Algetiran Vino multitud de tratados Yo No sé Tengo aquí Pues del orden De 8 o 10 tratados Donde se fueron acotando Pero al final El resultado es que En 1912 Los franceses Firman En marzo Lo que fue Su tratado Con Con Marruecos Y de ese tratado Se deriva el nuestro De 27 De noviembre Al final Nuestra zona De procesos Aproximadamente 340 kilómetros En su parte Más extensa De larga Por una Profundidad media De unos 50 kilómetros Habitaba aproximadamente Por unos 600.000 habitantes Las cifras varían Pero Pero Trabajando con las cifras Del Instituto Nacional de Estadística Que en el año 50 Hizo un Su primer censo Y da el crecimiento Vegetativo De los 10 últimos años Bueno Con el crecimiento Vegetativo Y lo estudian Por cábilas Más o menos Entre 600 y 700.000 habitantes De los cuales 100.000 Vivían Permanentemente armados Por razones Que comentaremos después Zona insometida Almacén Prácticamente A partir de Tenía una zona Arabófona Lo que era La zona occidental Donde estaba La zona de la Llebala En el centro En esta zona roja Que vemos en la transparencia Las cábilas Del Rift central Las tres más Fanáticas Que vivían Conforme a sus propias normas Beníurreaguel Bocoya Y Tensamán Y a la derecha Todo el Rift Esa es la frontera Entre tribus bereberes En la parte oriental Y tribus Arabófonas En la parte occidental Difícil Diferente concepción De la vida Diferente forma de vida Diferente Y en cuanto al terreno Pues tremendamente abrupto Seco Pobre Improductivo Y sus habitantes Viviendo de Microproducciones Agrícolas O Dedicados a la Agricultura Y la ganadería A su existencia Y esta era nuestra Nuestra zona de protectorado Si me permites Una pequeña puntualización Para todos los que estéis Escuchándolo Digamos que de eso rojo Que veis Hacia la derecha Eso es Digámoslo así El Rift Beníurreaguel Es la Cabila más importante Entre Melilla Y lo rojo Eso es digamos El Rift Rift Y luego al otro lado De Ceuta para abajo Digamos eso es La Yebala Cuando diga la Yebala Ya sabéis que se refiere a eso Y en amarillito Veis Tánger Esa ciudad internacional Que querían los ingleses Pero bueno Para que os habéis Vayáis situando Perdona Fernando Perfecto Bueno pues Esta era la zona Que nos tocó Tras el protectorado Y cuál era la misión La misión Cuando se firma el acuerdo Es Clara Nosotros no vamos allí A conquistar Y es el tratado Que firma nuestro rey Nosotros vamos allí A crear una administración A crear un estado Moderno A crear A dotarlo de administradores De policía A magistrados Dispensarios Escuela Y además Existe un pequeño matiz Debemos seguir a hacerlo Por el convencimiento No por la fuerza En definitiva Hay que entender Que en aquella época Que también tocaremos Seguro después Marrocos era un estado Prácticamente fallido Después de la guerra De sucesión Tras la muerte De un gran sultán Ahí había ya Asentados Pues empresas Españolas Y nacionales El delito estaba a la orden del día Como puede pasar en el Golfo de Aden La piratería Los secuestros Las extorsiones Marrocos no podía avanzar Y el sultán Declara en 1909 Que él no tiene ejército Para dar seguridades A todos Y es cuando Se produce el impulso De lo que fue Verdaderamente el protectorado Por lo tanto Vamos allí A hacer un Marrocos fuerte A darle una administración Y a establecer un sistema En aquella zona Donde no existiera Bueno Eso en teoría No digamos Pero que bueno Al final es una administración Española No exactamente Porque En el tratado de protector Así como Francia Lo nombró provincia Y colonia España nunca lo nombró Provincia y colonia El problema es que Dejar ser independiente Alguien que todavía No está capacitado Cuando lo tienes En la puerta de tus fronteras Te puede extraer Un grave problema Entonces ¿Hasta cuándo duró El protectorado? Bien cuando lo impulsó La comunidad internacional Pero cuando Marrocos Estaba relativamente preparado Tanto es así Que nada más Declarar la independencia Se produce la guerra Argelino-Marroquí Por el Tindú En las mismas puertas De España Y en las mismas puertas De Melilla Es decir Hay que soltar de la mano Sí Pero cuando tienes Toda la administración Básicamente Lo que se trataba Era de formar Al personal marroquí Para que fueran capaces De poder En todo su territorio En todo su territorio Que luego veremos Que era tremendamente complejo Vale Entonces España ¿Qué intención Que quería hacer En el protectorado Exactamente? Pues desde el punto de vista Yo creo que Para mí Después de yo Lo que todo lo he leído Me parece bastante claro Que lo que quería Era una ventana Al mundo Para decir Nosotros también Somos capaces De apoyar A pacificar A llevar los valores De la civilización Ten en cuenta Que Marruecos No era Angola Ni Mozambique Ni donde había tribus Sueltas Y se ponían rayas En sus fronteras No Marruecos tenía un mazén Tenía una administración Y un sultán Que en ese momento Estaba En plena guerra De sucesión Y en guerras internas Pero Marruecos Era un estado Como tal Tenía Tenía bases Para poder hacer un estado Por lo tanto Se va en lo que a mí me parece Tanto por cómo se desarrolló Por cómo se concibió Una misión De mantenimiento De paz Lo que sería Imposición de la paz Que se llama Una misión De cascos azules Para ayudar a un estado Como pudo ser Bosnia Y como claro También estuvimos en Bosnia Muchos años También hemos estado Muchos años En Afganistán Por la administración Civil Digamos ¿Qué cadena de mando Había en ese sentido? Bueno pues Se montaban Dos administraciones Se montaba La administración española Y pegada a ella Lo que se llamaba La administración Magzeniana Es decir Al pegado al alto comisario Estaba el Jalifa Las fuerzas que defendían Al Jalifa Eran las mismas Que las del alto comisario Las fuerzas del Magzen Con oficiales europeos Y tropas suyas Que iban alcanzando Los grados de oficial Exactamente igual Había una especie De asesoramiento Entre jurisconsultos Islámicos Porque la concepción De justicia No es la misma Y juristas Españoles De tal manera Que pudieran adaptarse O aconsejar Sobre la manera De desarrollar el derecho De hecho Reconoceremos Que en Marrocos De hoy Nada tiene que ver Con otros países De desarrollo islámico Y dirían Bueno no es una ETA No es un Vale Pero es lo más parecido Que puede haber En el mundo islámico A lo que es nuestra forma de vida Lo más parecido Vale Es complejo Entrar Pero se trataba De dulcificar Dulcificar Lo estricto De la ley musulmana De la jurisprudencia De su actuación policial De Claro es que a mí me interesa Pues Desentrañar Porque yo tenía el prejuicio De que era algo Puramente imperialista Pero veo que España parece que no tenía En mente Lo mismo que Francia Porque bueno En aquella época Se hablaba del imperio francés Del imperio británico Y tal Pero yo aquí no veo lo mismo O esa estructura Porque No quiero entretener mucho en esto Pero los franceses Tenían una estructura similar De la administración civil En la que hubiera un jalifa A la altura de un alto comisario O no Bueno La administración francesa Nosotros la copiamos La copiamos Básicamente porque No teníamos experiencia colonial De hecho En la tesis Hay todo un modelo Que dice El modelo español Y empieza hablando Del modelo francés Porque claro No sabíamos De dónde sacar Cómo teníamos que hacerlo Nosotros habíamos estado allí Pero habíamos estado allí Para la guerra De África Porque habían tirado Unos monolitos Porque habían desuido Un fuerte en 1893 Pero Esto no era una guerra Esto era establecer Una administración ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hizo en Indochina? ¿Cómo se hizo en Argelia? ¿Cómo se hizo en ¿Cómo se hizo en Madagascar? ¿Cómo se estableció Las bases De un estado moderno? Entonces Básicamente Es copia literal Del modelo francés En su caso En el modelo francés Lo que está pegado Al alto comisario Es el sultán El jalifa Significa segundo En árabe Es el segundo Del sultán Es el representante Del sultán En nuestra zona Entonces Había una administración Mazzeniana Es decir Paralela Donde llevaban Pues sus asuntos puros Los impuestos Tarbú Que eran Tarbús Que eran por los bienes religiosos Los impuestos Del Tebib Que era Que nosotros Esa parte Éramos ajenos Luego había una parte Impartir justicia Donde los oficiales De la policía indígena Presenciaban Como los Fakik O Cadiz Impartían justicia Sin cortar manos Orejas Narices Es decir Dulcificar un poco Todo lo que era La legislación Dentro del Aunque digamos Que Marruecos Ya era un país Y no llegaba En algunas zonas A esos extremos Es decir Ir aprendiendo Unos De otros Porque en realidad La administración Nuestra Aparte del servicio De intervenciones Nunca Se introdujo A fondo En la administración Magdeniana No podía entrar Porque eran Estancas Pero sí En la parte De sanidad En la parte De medicina En ciertas partes De cómo Impartir justicia En determinadas Cosas Y había Los mismos Había las mismas Oficinas En la administración Magdeniana Que la administración Española Es decir Para Marruecos Estoy hablando Todo en Marruecos Perfecto Perfecto Pues eso yo creo Que nos da muy bien Pie a hablar De cómo eran Los rifeños Si no Te he quitado Alguna parte importante Que quisieras apuntar No Yo prácticamente Bueno Si queréis Decir antes Hemos hablado De la misión De cómo Qué fuimos a hacer allí Pero cómo íbamos a hacerlo Pues bueno Pues a mí me recuerda mucho Después de leer mucho Pues cómo lo hace La Guardia Civil Esa era nuestra experiencia Poner muchos destacamentos Muchos destacamentos Entonces La parte De 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 todo En el Protectorado Puedo decir En la zona occidental Llegó a haber 130 destacamentos Como puestecitos De la Guardia Civil Pero no Allí no había Guardia Civil Claro Tampoco había Policía indígena suficiente ¿Quién iba a hacer eso? Con nuestros soldados De reemplazo Daban seguridad A los pueblos ¿Dónde? Donde decía el CAIZ CAIZ que decía Oye podéis venir Venga la civilización De acuerdo Estoy con vosotros Entonces había que establecer Un punto Y tú preguntabas Bueno y dónde vienen Los malos ¿Por dónde atacan? ¿Dónde están los que roban? Y dice aquí Pues ahí se ponía El destacamento Era para dar Una administración No fuimos a la guerra Entonces Es el segundo gran error Analizar anual Como una guerra convencional Es un tremendo error Por logística Y por todo Puesto que nuestra administración Tenía pensamiento De duración en el tiempo De perdurar Y si tiene Perdurar La logística Tiene que ser sobre el terreno El agua tiene que ser el que hay Los campamentos Se tienen que montar Alrededor de lo que existe Y hasta cierto momento Así fue Hasta cierto momento ¿No? Donde se modifica el escenario Pero muy importante ¿Qué misión teníamos? ¿Y cómo se fue cumpliendo? Y claro Dicen Es que había muchas posiciones Claro Porque tantas Como gente mala En cada esquina Destacando Para echar igual Contrabandidos Imponen una seguridad En el territorio Contrabandos Luego por supuesto Allí Como ya veremos Luego Todo el mundo Robaba la cabra Al tío de al lado Entonces ¿Para qué han venido Los españoles Y me la siguen robando? Pues para que no te la roben Para tirarle de las orejas Vale Yo no podía detener Pero para eso Se montó la policía indígena Donde cada policía indígena Tenía un cadí Un Bueno A veces Diré cadí Caid Y la gente se confundirá El cadí era un juez Y el caid Era un jefe Entonces a veces Se mezcla El caid El caid Es un jefe Es un chech Es un sheriff Es un imar Es un imarabut El Cadí Es un juez Es un faquí O es un jurisconsulto Y por lo tanto En todos los sitios Tenía que haber Un jurisconsulto Del derecho a costumbre Estaba la policía indígena Un oficial español Algunas fuerzas españolas Cercas en destacamentos Para Llevar la paz La tranquilidad La administración Y que no te roben las gallinas Y un jurisconsulto Que era el que decía No españoles Esto no lo hacéis vosotros Esto lo hace mi policía indígena Y se hace así Y el español decía Pero no le cortes las orejas Solo tírale de ella El capitán de la policía Y en esa medida Se iba civilizando Desde las plazas de soberanía Hacia el interior del país Vale Dicho eso Vamos a por los rifeños A ver Vamos a por los rifeños ¿Cómo se organizaban? Bueno Pues La estructura rifeña Pues Conocida como Anarquía democrática Era un sistema natural El RIF Donde yo he vivido Bueno Yo he vivido en Melilla Pero todos los veranos Iba con mi padre Porque nos encanta el rife Hemos visto el teatro Operaciones El rifeño es un Totalmente distinto Igual que he vivido en Rabat Con la familia Y ellos Pues El rife es diferente El rife es A mí me recuerda Al montañés Al montañés De Santander El que vive Aislado en la montaña Con sus propias maneras De hablar Los rifeños Secularmente Eran Tribus Insometidas Al Magzen 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 Se entiende Por el gobierno Del sultán Vivían en lo que se denominaba El Blas Siva Desde 1850 Donde Los primeros comerciantes Marselleses Vieron que allí No se podía entrar Era una zona Sin ley Salvaje Pero también es verdad Que dependiendo Del poder De cada sultán Esas zonas Siva Se suavizaban Y pagaban Determinados impuestos O no Cuando nosotros Llegamos al RIF Ha muerto En 1890 Aproximadamente El gran sultán Muley Hassan Último gran sultán De Marruecos Y cuatro años después En el 94 Muere El gran visil Bahamé Asesor Del gran sultán Y se produce Una serie de Guerras de sucesión Se nombra Sultán Del Aziz Hijo de una Esclava circasiana Siendo el menor De los hermanos De varias mujeres Y se declaran En rebeldía Su hermano Muley Hassan Su hermano Muley Hassan Y varios Aspirantes Ilegítimos Como puede ser El Raiz Sunni Que también se declara Pretendiente al trono El Rogi En Taza Y el propio Misián El Misián En la zona de Melilla También llega a decir Que él es sultán En este mundo Es el mundo perfecto Para que el rifeño Viva su vida Es el mundo del caos Y el rifeño Funciona Por sus leyes tribales Fundamentalmente La ley del talión Ojo por ojo Y diente por diente Es la ley del más fuerte El RIF son Debido al sistema De herencias Se van repartiendo Las tierras De tal manera Que los hermanos O los nietos Acaban teniendo Infinidad de pequeñas parcelas Los rifeños Dicen Como estrellas En el firmamento El rey visto Desde el cielo Son como un mar De estrellas En el firmamento Entre casa y casa Unos 200 metros Familias mononucleares Viviendo aisladas Cada casa un fortín Porque También pasa aquí En los pueblos Problemas de Agua Que esta era mía Pero estaba en Tulinde Problemas de Una cabra tuya Se ha pasado A mi lado Y es mía Problemas de celos De mujeres Problemas de robos Empieza a haber Y esto se produce En los últimos 100 años Aproximadamente Desde 1800 Un sistema de guerras Entre vecinos Pero no entre vecinos Vecinos que eran hermanos O primos Y se van aliando Con los vecinos De los vecinos Haciendo facciones Lo que se llama El sistema de LEF O LEF Con lo cual La guerra era La forma de vida Tú ayer mataste a mi primo Yo hoy mato a tu hermano Estos LEF No superaban Los 10 o 12 hombres Y solo se unían Para hacer la guerra Al vecino Mientras tanto Cada uno vivía En su pequeño fortín Esta era un poco La estructura Social En la que vivían ¿Cómo Se sabía Que era una cávila? Bueno pues las cávilas Cuando tú vas allí Las ciudades Que ves en el RIF Que son Alrededor de los antiguos Campamentos militares Nador Monte Arruin Darrius 20 Ni siquiera anual Porque no se consolidó Villa Sanjurjo O la antigua Lucemas También Alrededor de los Campamentos militares El resto Son casas sueltas Por el monte Siguen siendo Casas sueltas Por el monte ¿Cómo sabía Quién era Cada cávila? Pues porque se iba A comprar el mismo zoco Y aquí quiero aclarar Que cuando me dicen Yo he leído El expediente Picasso O su resumen Dúdolo Dúdolo Porque tienes que conocer El terreno Aparecen siete zocos El telata Porque el telata No es más que un día De la semana Y el zoco El telata Puede estar en Benioiragel En Vinicicar En Metasa En Benibuyahi El sukeljemiz Nada más que es El zoco de los jueves Y hay cien zocos Luego difícilmente Alguien que no conozca esto Sabrá a qué zona se refiere Como decía Los zocos Es el lugar de reunión Ahí Se reúnen Una vez Por semana Bien sea el zoco Del lunes Del martes Y cada cávila Tiene varios zocos Por lo tanto Uno sabe A qué cávila Pertenece Porque va a su zoco A intercambiar Con la gente De las otras facciones Entonces dice No, no Yo voy al zoco Por lo tanto Soy de Benioiragel Porque este es mi zoco Zuc el gemis De Benioiragel No es zuc el telata De Benibuyahi Vale Si me permite Simplemente un momentillo Para que la gente Lo vea Fijaros Todo esto son Básicamente Bueno Fue variando Con el tiempo Y hay distintas Pero bueno Para que veáis La cantidad de cabilas Que había Esas azules Ahí está Benioiragel Que como decimos Es la más importante Pero fijaos que son muchas Y dentro de esas Como he explicado Están los Leaf Que a su vez Son pequeños Bueno Las familias Familiares Bueno Perdona Simplemente para que se den cuenta De cómo era esto Bueno pues Esos pequeños Leaf o Leaf Cuando Bueno Hablado Yago De las Cabilas Las cábilas Son 71 Pero dentro de las 71 Cabilas A la vez hay facciones En total Son 235 facciones Que a su vez Cada una tiene varios Leaf o Leaf Que era realmente El mayor núcleo social Que se podía reunir Partiendo de la familia Mononuclear Al Leaf Estos Leaf O varios Leaf Cuando se matan Entre ellos Se administra justicia En el Zoc Y ahí se reúne La Yemá La Yemá Son De los principales Leaf Aquellos hombres Imagaren Hombres adultos O imarabutes Hombres santos Que han sido capaces De demostrar su fuerza En el combate Y por lo tanto Dirigen O un Leaf O son capaces De dirigir Varios Leaf Lo que en la zona De Yabala Se llamaría un Caid Pero aquí eran Caides Digamos Mínimum Porque en cada facción Podía haber 5 o 6 De tal manera Que la manera De conquistar O la manera De atraerse A los Caides Era complicada Porque no todos Estaban de acuerdo En venir Ni todos Estaban de acuerdo En Esa Yemá Que se organizaba En el Zoc Además servía Para administrar justicia Ahí Se pagaban Las células de sangre Y dentro del Zoc No se podían Cometer Venganza Estaba prohibido Entonces Entendamos un poco Cómo funcionaba Se administraba justicia Por eso se llamaba Anarquía democrática Era la propia Yemá De Jefes de Leaf O Lef De partes de facciones O subfracciones Las que administraban Cierto Nivel de estabilidad Para que las cosas No fueran más allá De lo que tenían que ir Aún así Montgomery Hall Reconoce Solo en la cábala De Ben-Yurraguen Más de 200 Enfrentamientos Entre Lef En los últimos 100 años Hasta En los últimos 50 años Enfrentamientos Permanentes En el tiempo No choques Puntuales Enfrentamientos Permanentes En el tiempo Entre grupos O grupos De familiares O sea Que hubo una situación Muy violenta Podríamos decir Mucha inseguridad Mucha inestabilidad Y muchas armas Entiendo ¿A qué llevaba Ese enfrentamiento? Bueno Ese sistema Llevaba Que el que tenía La mejor escopeta Y el que mandaba Mejor los Lef Era capaz De reclutar Más Lef Era el mejor Y Magal Llegaba La Yemat Y tenía poder Por lo tanto La vida en el Riff Estivaba en tener Un buen caballo Que daba Velocidad de desplazamiento Y un buen fusil A partir de la conferencia De Algeciras Llegan los europeos Y con ellos Especuladores Comerciantes Aventureros Y empieza A modificarse El armamento En el Riff Ya en la guerra del 9 Ya se encuentran Remington Británicos Levers franceses En sus dos modalidades Arballa y Seishaya La Arballa con cuatro disparos Las Isaya con seis Mauseres españoles El mejor fusil Probablemente de la época Revolvere Ya sabía abandonar Espingarda Y como cada uno Defendía su casa Cada uno procuraba Hacerse con el dinero suficiente Para conseguir Un buen fusil Escuso decir Si podían derrotar A tropas españolas O francesas Y quedarse con sus fusiles Por lo tanto El botín Era uno de los Principales Elementos Para la llamada A la yihad En el concepto De si tengo Un buen fusil Y munición suficiente Tengo poder Y puedo llegar A mandar un LED Y por lo tanto Tener sitio en la llamada ¿Y qué papel tiene en esto? Eso de la baraca ¿Qué es la baraca? ¿Cómo la definirías inclusive? Pues la baraca Es todo en el rifo O era todo en el rifo Y sigue siendo todo en el rifo La baraca es algo Que se consigue Es la protección divina Yo llego a ser jefe De un LED Porque me enfrento A los demás Y gano Y puedo ganar O porque tengo Protección divina Para abatirlos O porque tengo Protección divina Porque soy descendiente Del profeta En cualquier caso En el rifo Y esto lo Lo nombran Todos los antropólogos Que han trabajado Sobre la filosofía del rifo La voz populi Es la voz de Es decir Tú tienes protección divina Cuando yo lo digo Pero se te puede caer La protección divina Por lo tanto La vida en el rifo Para tener protección divina Es continua Y siempre Requiere la acción Y el éxito Baraca Es tener protección divina Pero si nos vamos Al terreno occidental Con un mejor fusil Y un mejor caballo A lo mejor tengo baraca A lo mejor te gano a ti Que vas a pie En un mulo Y con una escopeta mala Tengo dinero O sea que la baraca Es al final Lo que los pobladores De la zona piensan Que Bueno que la gente De la zona Piensa que tú De tu parte Por los hechos Por los hechos Y no valoran Si tienes fusiles O no Creen que Lo hacen al revés Tú tienes fusiles Porque tienes baraca Claro Porque ganas Entonces Es un concepto Un poco Complicado Tener fusiles Y tener baraca Sin haber ganado nada Simplemente porque Los has comprado No Tú tienes que tener baraca Si ganas Y por lo tanto Tienes que enfrentar Acción continua Y victoria O sea que En el enfrentamiento En el combate Está la clave No La riqueza Hombre Debería ayudar Pero Claro En el combate Entre ellos Sí Porque si yo Tengo más fusiles Y tengo más Hombres Porque tengo dinero Y muchas veces Se pagaban mercenarios Hay que tener en cuenta Que en el RIF El más del 95% De la población Era analfabeta En árabe En árabe Bereber es una lengua oral Es decir No hablo de sumar O restar No, no Hablo que eran analfabetos No sabían escribir Ni leer Tremendamente Sugestionable La religión en el RIF No es el Islam Es una mezcla De serifismo Sufismo Y morativismo Con influencias Politeístas De la India Donde se adoran Los árboles O sea yo cuando era pequeño Veía alrededor de los árboles Cachos de De cacharros colgados Trojos de barro Y es que cuando preguntabas Decían Ahí está el Yenún Está el duende Que lo habita Totalmente contrario Al Islam Sí Un solo Dios Un solo Dios Ahí está La Isa Candisa Que me decía La mora Utilizará la palabra mora En el sentido de Mauri Latino Habitante de la Mauritania No en el Despectivo actual No, no El habitante de la Mauritania No hay otra manera Llamar al mora Mi mora me decía Como no te portes bien Vendrá la Isa Candisa Isa Candisa Sirena Que se mueve por los ríos Y roba a los niños El ogro grugal Sataina Que viene de Satán Eso no es concebible En el Islam Por lo tanto En esta sugestionabilidad De mundo de Yenún De 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 monstruos De El tener un fusil O el tener No es No es porque tienes dinero Es porque tienes baracas ¿Verdad? Entonces Hay que entrar en esa cabeza No hay que entrar en la nuestra Y tratar de hacer unos análisis Un poco No, no Es así Tú hablabas con la gente mayor Y te decían La gruta vive rural El ogro rural vive en la gruta No, no No le moleste Yo iba a hablar con mi pego Cuando tenía siete años Gente que había Que había cogido la fusila En un mal español Y yo cogí la fusila Con trece años No hables alto Está el ogro rural Entonces Eso no es Islam Eso no es Hay que entender Cómo era esta gente Interesante Bueno, pues ya Yo creo que hemos entrado Un poquito En la mentalidad rifeña Si quieres Pasamos a hablar un poquito De los Ad del Crimm A ver que Quiénes eran Con los Ad del Crimm Entro a saco Venga Venga Voy a entrar a saco Con un par Venga Con un par Allá voy Bueno Ad del Crimm No se puede aislar No se puede hablar De Ad del Crimm Adeladamente Hay que hablar De la familia Es decir Godel lo definía Como una unidad De acción Y pensamiento Por lo tanto Utiliza la palabra Clan El Clan El Clan Nace en los Primeros años Del siglo Cuando su padre Yo lo voy a llamar Benad del Crimm Porque es complicado Por la Por la tipografía De los nombres Benad del Crimm Ben es Padre, hijo El ancestro Benad del Crimm Se presenta En el Peñón de Alucema Si dice que quiere Apoyar a España En su penetración Todavía no se ha iniciado La penetración Todavía el protectoral Es muy posterior Y el gobernador Del Peñón de Alucema Lo suscribe Como pensionado De España En la zona Un pensionado Es un Facilitador De la acción española Un Espía Un Agente Un convencedor Un Un ¿Cómo lo llamáis vosotros? Un influencer ¿No? Un influencer Correcto Las bondades De lo que va a venir Todos vais a ser ricos Pero Pero ahí está En el centro De la Esto se produce Aproximadamente A principios del siglo Más o menos Aprovechando eso Sobre 1906 1907 Empieza a establecer Contactos Con compañías Mineras alemanas Diciendo que Él es representante Del gobierno español En la zona Zona prohibida A la Rumi Al cristiano El cristiano No puede entrar En esa zona Él Él está allí Y habla con los agentes Pero fuera de la zona En Alucemas Y empieza a trabajar Con dos compañías La Group Inmanagement Compañías Dedicadas al acero Pero también al armamento Ambas La Group Claro Que por ti Tiene Tiene Influencia El contexto internacional Con Reino Unido En esas compañías O Porque también Apoya A los Wobers Tiene influencia Pero La primera acción De Adelkin Curiosamente Es hacia aquellos aliados De luego La guerra mundial De Alemania O sea Él trabaja En empresas alemanas Fundamentalmente Porque en la guerra mundial Estos son aliados De los turcos Que son Son musulmanes Entonces Son claramente Germanófilos Pero en el acta De Algeciras Se había dicho Y dice Una parte Que trata La parte minera Porque era una parte importante Puesto que todos Iban allí a buscarlo Y se crea El tribunal De arbitrios de París Tribunal minero De arbitrios de París Y se dice Que todas las naciones Tendrán el trato De la nación Mejor favorecida Es decir Que todos son iguales Para tratar En adjuntos mineros Y además En 1912 Se dice Que el sultán Tendrá el 12% De todas las explotaciones De la zona No explote Quien explote Bueno pues Parece ser Que el señor Bernal del Quint Se dedica a hacer Transacciones mineras A espaldas Del sultán De la administración española De la administración francesa Y es así Porque entre 1913 Y 1915 Es investigado En dos ocasiones Y a pesar de aparecer Multitud de cartas Y de conexiones Con empresas Fundamentalmente alemanas En esa época Y algunas españolas Por la relación Que tenía de amistad Con el La investigación La lleva El gobernador Del Peñón de Alucema Que el propio Adelquín Hijo Dice que era Un gran amigo Y lo llamaba Manolo Es decir La relación Que había tan estrecha Entre los gobernadores Del Peñón Y el señor Bernal del Quint Hace que salga Exonerado En las dos ocasiones Fundamentalmente Por asuntos Fraudulentos Y por negociación Con territorios Y explotaciones mineras De espaldas Al Magzen Y contrario A la administración A las disposiciones De la acta de Argentina Bueno pues este era el padre El padre Bueno los manes más proponen Llegan allí Proponen hacer un Proponen al mismo gobierno español Cerca del protectorado Cuando son los años anteriores Al protectorado De que ellos Pueden pacificar esa zona Y es que les escucha El gobierno español Por eso digo lo del imperio Éramos muy pobretones El gobierno Llega a escuchar la oferta De que bueno Que ellos van a pacificarlo Con el dinero de las minas Y haciendo inversiones mineras Finalmente esto no se realiza Y cuando salen los manes man Le queman la casa A Benat del Quint Le queman la casa A todos aquellos Que hay desde la zona Que pensaban Que iba a haber Un gran negocio Y dicen Oye No james ¿Dónde está El dinero Y las minas? Y no hay nada Y le queman En base a esto Él solicita Un incremento De su paga Que pasa de 75 pesetas Al mes A 275 pesetas Al mes 275 pesetas Al mes Era el sueldo De un Protegido Francés Uno de los protegidos Bien pagados Francés Bueno pues Mientras su hijo Lo ha mandado A Melilla Por las relaciones Que tiene con el Peñón A su hijo Mohamed Adelkrin Su hijo Mohamed Llega a Melilla Se empieza a relacionar Con agentes mineros Trabaja por supuesto En distintos trabajos Y por recomendación Del jefe de Peñón Se coloca En la oficina central De asuntos indígenas Que es donde se lleva La política de relación Con las cabilas Además Es profesor de árabe En la escuela de niños Además Acaba siendo profesor De la cátedra de Cherja Además Colabora con el telegrama Del RIF Con un artículo diario Llevando como Digamos El Corresponsal Titular De la sección de árabe A él le pagaban 15 pesetas Por artículo Alguno dice Por la mísera cantidad No La misma cantidad De 15 pesetas Por artículo Al día Supone 450 pesetas Al mes Que sumaba El resto de sus salarios Era unos mil Unas mil pesetas Mil, mil quinientas Pesetas mensuales El sueldo De un trabajador Medio en España Anual Eran mil quinientas Pesetas Anual Anual Se transformaban Pues sí Estaríamos hablando De unos salarios Como Por supuesto Una persona muy bien relacionada Y por supuesto Aprovecha Que había Él llega en 1907 1908 Había aquí estado El Rogui Trabajando con los asuntos mineros Y todo esto Se lo aprende Él muy bien Desde la secretaría De asuntos indígenas Por cierto Empieza como auxiliar Y acaba de secretario De la secretaría De asuntos indígenas Es decir Del secretario personal Del coronel Riquelme Y otro punto Que es como si tú Estás ganando 12 mil O bueno El salario de un año En un mes Y encima Luego te vas a gastarlo Al RIF A Marruecos Por ejemplo Hoy día Bueno realmente Yo creo que Si me Cuando te metes mucho Esto acaba siendo Un poco como Don Quijote Acabas metido En los libros de caballería Me da la impresión De que Adelkir no pagaba nada En Melilla Nada es nada Y él era Un hombre que escribía Escribía en árabe Y hablaba español Tenía formación en Fez En Alcahuirín La Universidad más prestigiosa De estudio escolarico Había estudiado en Tetuán En un colegio israelí Bueno Yo creo que fue Por la relación Con los Mannes Mann No he podido llegar A ver que los Mannes Mann Eran Judíos Pero me da la impresión Porque no pintaba nada Estudiando en un En el colegio israelí De Tetuán Si es que es cierto Que era el de más prestigio Por lo tanto En Melilla Nos imaginamos A ese señor En una Melilla Donde hay panaderos Comerciantes Comerciantes del chusco Comerciantes de la harina Comerciantes del arroz Militares Nos imaginamos a ese señor Profesor de la cátedra De árabe Profesor Perdón De las cátedras de Cherja Porque lo que él enseñaba Era Berber Profesor de la escuela De niños españoles Enseñándose Es árabe Escritor del telegrama Del RIF Secretario De la Secretaría De Asuntos Indígenas Y Kadí Kodá Juez de jueces De toda la zona occidental Que se me había olvidado Empieza como Kadí Y acaba como Kadí Kodá El gran juez De toda la zona hacienda Me da la impresión Que Mohamed no pagaba nada Le invitaba a todo el mundo A todos sitios Porque era Una personalidad En 1909 Le dan la medalla Al mérito militar En 1911 Le dan la Cruz Roja Pensionada por méritos de guerra Contra acciones Contra el Misián En 1913 La Cruz de Isabel La Gran Cruz de Isabel La Católica Y posteriormente La medalla de las campañas De Melilla Es decir Estamos hablando De alguien que llevaba Cuatro cruces Entre alguna de ellas roja Ese era Mohamed No era un pobre hombre Que no No conocía Leía la prensa Leía Y era una élite Allí, claro Claro, era una élite Por lo tanto Yo creo que gastaría cero Pero es que además Se relacionaba Con los agentes mineros Muchos de los cuales Le darían comisiones Y aquí sí que entro Las corruptelas Porque Para tú llevar al RIF A uno de tus agentes Mejor que al otro Me imagino Que había Y esto sí que está demostrado No en el caso De Adelkrim Pero sí en el caso Por ejemplo De Bulgerif Que la Hispano-Norteafricana Le dio 30.000 pesetas Para ir a la zona Y ser Portavoz De la hispano-africana Era Bulgerif Fue asesinado Era amigo de España Acompañaba a Silvestre Y en Tafersid Fue asesinado Por un amigo De Ben Adelkrim Es decir Ahí sí que existía Verdadero dinero Estamos hablando De 30.000 pesetas Fue lo que le dieron A Para ser el representante El conseguidor Digamos El conseguidor Al que va a ir allí A hablar en tu nombre Al que va a decir A las cávilas Que tal Y por qué se lo encargaron A este Porque iba con las fuerzas Españolas Lógicamente tenía braca Tenía protección divina Íbamos ganando En aquel momento Estaba con los buenos Bueno pues te he contado Un poco sobre los Adelkrim Y sobre Hasta Antes de Que Que empezara Lo que fueran Los enfrentamientos Y se transformara Vale Pues si quieres De Mohan Claro Hombre Si tienes una foto Del hermano Si tienes una foto Con un caballo Te mandé una foto Con un caballo Bueno Por qué Porque hay Mohan Está sentado Pero es muy Muy importante Verle sentado Si se ve Esto es una fotocomposición Y la cabeza De Mohamed Está adelante Y es mucho más grande Mucho me temo Que esa cabeza No pertenece a ese cuerpo Vale La foto En realidad es Mohan sentado Su tío Abdel Salam A su izquierda Apoyado en la silla Una con el caballo A su lado Él Una con el caballo A ver si la encuentras Para que veamos La pinta de Mohan Vale 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 Sí Mohan era el hermano pequeño De De Mohamed Del crimen Y bastante menor 10 o 12 años Espero Adelgina 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 de cabeza redonda Era cojo Porque había estado En prisión Ahí lo tienes A este A este Mohan Vemos el aspecto De Mohan Aquí ya lleva La chilaba Del Del gobierno Del Riff Esa chilaba Esa del gobierno Del Riff Que lleva unas Bocamangas Bueno Pues Mohan Fue enviado En 1917 A estudiar La guerra Minas A Madrid Y dice El señor Freud Director del Colegio de Estudiantes De Madrid Que aprobó Los exámenes De primero Con mucha brillantez Con mucha brillantez Él Cuando llega A A una de las reuniones Que se Que se producen Entre Entre Empresarios Mineros Y los Adelgina El hermano El informe Concretamente Que manda Porque Ya que Ya que estoy Voy a comentar Exactamente Que manda El capitán Que se reúne Con ellos Dice ¿Por qué? Porque todo el mundo Piensa que Adelgrin Mohamed Adelgrin Era el líder Era el líder Intelectual Pero el que consigue Realmente El liderazgo De las cávilas Es Mohan Mohan Adelgrin A la vuelta Del estudio De minas Es el que va a ser El auténtico líder En una reunión Fíjate En una reunión En 1900 En abril De 1921 Silvestre Manda Un capitán Que se llama Gott Un excapitán De artillería Porque Se va a reunir Con Adelgrin El capitán Va a ver a Silvestre Y dice Dime a ver Lo que piensa Adelgrin Esto es En abril Del 21 Cuatro o cinco meses Antes del desastre Todavía no se sabía Qué pensaba Adelgrin Y el capitán Gott Manda Un informe Al con él Morales Y dice A las nueve De la noche Desembarcaba En la desembolcadura En el decor Donde celebré Una conferencia Era de madrugada Estuve con Mohamed Adelgrin El Jatabi Y su tío Adel Salah Dice No concurriendo a ella Mohamed Adelgrin Ya estaba Mohamed Y su tío Pero no estaba Mohamed Que es el hermano pequeño Porque tenía que celebrar Una importantísima junta Con los demás jefes De Beñú y Riagel Sobre la imposición De multas O sea que el que imponía Multas era Mohamed No era Mohamed Dice Tío y hermano Me dijeron Que llevaban plenos poderes De su hermano y jefe Para cuanto trataran conmigo Por lo tanto Iban de representantes De su hermano Entonces En los que creemos Que eran los líderes Por lo tanto Un clan Unidad de pensamiento Con los occidentales Trata El señor Adelgrin Que todos conocemos Con los naturales Para imponer El que tiene la baraca La fuerza La pinta El caballo Y el fusil Es Mohamed Entonces el clan Funciona como Lo de dentro Lo manejo yo Reacciones políticas De relación de la república Del RIF Yo soy El pensador Soy yo Yad del Salán El hermano De mi padre muerto Por lo tanto El liderazgo De las cávilas del RIF Lo asumió al final Mohamed El Que fue el que consiguió El mando único Decir que cuando Esto no se sabía En Melilla Pero se supo después Cuando en Tafersid Dicen que Que nos avisaron De que no pasaran El necor Silvestre No, no, no Ya el padre De los Aldecrín Combate contra Silvestre En Tafersid Lo que pasa es que Silvestre Todavía no lo sabe Ya Mohamed Ha encargado A un señor Que se llama El Tunzi Asesinar al Burjerif Que era un jefe De tremendo prestigio Que estaba consiguiendo Que se apoyaran Las cávilas Y que apoyaran a España Y además Llevaba parte De las comisiones mineras Por lo tanto El levantamiento De los Aldecrín Aunque no lo sabíamos Todavía Se produce en agosto De 1921 A pesar que Tras la muerte del padre Hay una carta Donde Adelgín El famoso Escribe a Cándido Lobera Director del Terramas Le dice Ha muerto mi padre Nosotros seguimos Como él Fieles a España Ya habían combatido Con nosotros ¿En qué mes? Perdón En agosto Del 21 Ya han combatido Con nosotros En agosto del 20 Y en abril del 21 ¿Vale? La tragedia empieza Hace 100 años O sea, en julio del 21 Para que lo tengáis En julio del 21 Estas son las fechas previas De la ocupación Del general Silvestre En toda su zona ¿Vale? Entonces ya Las primeras acciones Que se realizan fácilmente Ya Los Adelkina Han enseñado Pero todavía no se sabe Que ellos son los que mandan Algunas de las arcas Por lo tanto No fue Cuando llegamos Acerca de sus Ellos mucho antes Ya estaban preveyendo Que no se podrán acceder A interrumpirle Sus negocios mineros Sus O sea, un año antes Del desastre Ya ha habido combates Con la familia Abdelkrim Sin que nosotros Seamos conscientes Exacto Exacto Es exactamente Te voy a decir En agosto En agosto Del año 20 Hay un error De información ahí ¿Cómo no se sabe eso? Bueno Yo Hay información Pero ya verás después Que hay mucha información Y aquel que haya sido analista Cuando tiene mucha información Suele Errar Con H Suele errar Porque Hay tanta Que ya no sé Si tú eres amigo O eres enemigo En esa conversación Que acabo de leer Con el Capitán Gott Adelkrim dice Solicita al Capitán Gott Permiso para montar Un arca de mil Arqueños Para mantener Y facilitar La penetración De Silvestre Y que no hace falta Que Silvestre Cruce la Mecrán Esa es la famosa frase Sacada de contexto Dice que Silvestre No cruce la Mecrán Nosotros Con nuestra arca De mil hombres Le daremos Y le facilitaremos La sumisión De los Benitucines Es decir Ya Era Todas esas informaciones Se cruzaban Pero también Unos eran amigos Los que mandaban información Y otros eran enemigos Quiero decir Tanto daba información El amigo de Adelkrim Para decir que era amigo de España Como para decir No, no, que dices No estaba allí Si estaba allí En ese mundo De información Y contra información Es la guerra de información No es así Por eso Silvestre Confiaba plenamente En el Capitán Go Que era un informador De primera mano Adelkrim No se mojó En esa entrevista Y por lo tanto No seguía Sí que en una carta Silvestre dice Los Benituragel Están a la expectativa Pero su actitud Ni me gusta Ni la veo clara ¿Cuánto antes del desafío? Esto es La reunión esta es en abril Y esto es un poquito antes De Abarrán Ah, bueno O sea que esto ya Sí Como antes de Abarrán Sí Él seguía Sin estar convencido De la actitud De los De los De los Para resumir un poquito Yo creo ahora Nos queda más o menos Una hora Si pudiéramos decir Un poco ¿Cuál era el plan de campaña? ¿Qué se quería hacer? ¿Con qué plazos? Más o menos ¿Quién era Berenguer Y quién era Silvestre? Bueno pues Pues ahí sí que Es relativamente Fácil Y relativamente complicado El plan de campaña Era sencillo Era Empezar por Occidente Bueno El plan de campaña Se genera Prácticamente Después de Porque al principio En 1912 Empezamos muy despacito La pacificación Pero se comienza A A disparar Por decirlo de alguna manera Después de la guerra mundial Después de la guerra mundial Había habido un parón de operaciones Forzado por Francia Por la neutralidad española Y se decide Ir a París Y preguntar Oye ahora Acabo la guerra mundial ¿Qué hacemos? Y dice París Pues mira muy sencillo Acabo la guerra mundial Yo todos Mi gente que tenía En los campos de batalla europeos Muchos de ellos Marroquíes Argelinos Y Senegalese Van a volver a Marrocos Y voy a empezar a pacificar O pacificas tú también O pacifico yo tu cosa Imposición directa En ese momento El ministro de la guerra Es el general Dama Soberenguer El general Dama Soberenguer Organiza un plan Básicamente salir del este Y del oeste Con fluir Sobre Benio Urraguel En el centro Plazos El Vizcón de Deza Dio un plazo De unos dos o tres años Dos o tres años Vale Dos o tres años Porque era un problema De convencimiento ¿A partir de qué año? Perdón ¿Desde qué año? A partir de En enero El plan de operaciones Según dice Berenguer Es de noviembre de 1918 O sea que para el 21 Teóricamente Y el general no El Vizcón de Deza Da el plazo Una vez que se ha copado Tafersit En el año 20 Vale Ah bueno O sea que en el año 20 Da un plazo Sobre el 23 24 Vale Eso era Una cosilla Rapidilla Ahí el mapa Que lo estáis viendo Pues ese era un poco El plan de operaciones Así muy grueso ¿No? A lo largo de varios años Voy a ir avanzando Desde Ceuta Y desde Melilla Como bases de operaciones Desde la llevada Y desde el RIF Hasta converger En el centro del RIF Y dominar así El protectorado ¿No? Yo lo diría Dominar Porque estas expresiones Digamos Ocupar Estabilizar Y proporcionarle Una administración ¿Vale? Por eso el avance Tenía que ser relativamente lento Eso es Y tenemos ahí Esa presión De que los franceses Se nos metan En nuestra zona Como ya Se había ido intuyendo Que podía suceder Y luego también Pensad Que dentro De estos dos ejes De avance Digamos Desde Ceuta Y desde Melilla El más importante Era el de Ceuta O sea Melilla En principio Era una zona De operaciones Secundaria Por así decirlo O bueno O Accesoria Bueno Accesoria Bueno Secundaria A Ceuta Que era más relevante Lo has clavado Vamos a ver Lo has clavado Y es muy importante Saber Que desde siempre En la zona de Lleval Estaba el Raizuni Hombre de poder Ceudal Ahí no estamos En el RIF Ahí solo había Uno El Raizuni Bajar de Arcila Y Larache Era un hombre con El sultán Le había dado poderes Le había dado poderes Porque no podía controlarle Era sheriff Descendiente Del profeta De Jebel Alam Donde había muerto Un gran Marabud Y tenía Este hombre Tenía unos 8 o 10 mil Guerreros Fijos Siempre unos 5 o 6 mil Y controlaba Todas las zonas De nuestros alrededores Por lo tanto La sumisión Implicaba la sumisión Del Raizuni Por eso era la zona Por eso era la zona principal La Llevala Berenguer siempre diría Silvestre Tiene un problema Pero no tiene Al Raizuni Porque pensaba En esa división De cábilas Que atacándolas Una a una Se pueden ir Ocupando Mientras que La Llevala Es arabófona Tiene un Un gran Un hombre santo Un sheriff Claro Eso no ocurría En la otra zona Cuando empiezan Las operaciones La idea era Que el hueso duro Era el Raizuni En la zona En la Llevala En la otra zona Parecía que aquí Como eran Cabilas más dispersas Pues era un esfuerzo Más sencillo Y tal Pero bueno Ahora vamos a ver Que bueno Hablemos un poco De Berenguer De operaciones Vale El plan de operaciones Lo has clavado Pero el plan de operaciones No se desarrolla Como la gente cree Porque al hablar De los actores Veremos que El plan de operaciones Lo desarrolla En su mayoría En las dos zonas El general Silvestre El general Silvestre Había sido Comandante militar Del Arache Hasta 1915 Y había combatido Duramente con el Raizuni Llevaba en Melilla Desde el año 4 En el año 8 1908 Había Bueno Desde el año 1904 Empieza como jefe Del escuadrón De cazadores En 1908 Se le nombra Jefe superior De instructor De la policía Indígena En Melilla En 1909 Se nombra Jefe instructor De la policía Serifiana De Casablanca Y se le da La legión De honor Por su trabajo Con los franceses Continúa El general Silvestre Y en 1911 Y en 1911 Es comisionado Descansa Descansa Un par de añitos O tres Y en 1919 Vuelve a Melilla Vuelve a Marruecos Como comandante General de Ceuta O sea Comandante Con Raizuni Hasta el año 15 Durante el parón De las operaciones Militares Vuelve a Ceuta Y él es el que hace La primera parte Del plan en Ceuta Mandando dos Importantes columnas Las del Arache Y las de Ceuta Puesto que el general Del Arache Era general de brigada Está el alto comisario General Berenguer Pero el que desarrolla Las operaciones Tal como marcan Las disposiciones Del gobierno Es el general Silvestre Y consigue En dos meses Echar al Raizuni Unir las tres comandancias Y meter al Raizuni En una zona En un refugio En Tazarú Prácticamente A unos 20 kilómetros De Sahuen Objetivo principal De la primera campaña Por lo tanto El general Silvestre Desarrolla la primera parte Del plan En la zona de Llebala Hemos perdido Ahí la voz ¿No? Sí, perdón Digo Que desarrolla Las operaciones Además de una manera Brillante Y que su expediente Es un expediente En principio Bastante bueno ¿No? Sí, tremendo 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 Cuando lo lees En detalle Es tremendo De todas estas operaciones Bueno Él había combatido En Cuba En más de 50 acciones De combate Tenía 10 heridas De guerra Más de 10 cruces Al mérito militar Mi bisabuelo Que fue compañero suyo Porque combatieron en Cuba Juntos Mi bisabuelo Era de infantería Y era de artillería Pues lo conocía Bastante bien Porque eran para tomarse Sus vinillos Y sus cervecillas ¿No? Y decía Mis abuelos Dicen sus memorial Era simpático Franco Bravo hasta el extremo De claro ingenio Y con audacia Y resolución Extraordinarias Hay que decir Que Silvestre Que Silvestre Era el número 20 De los 80 De su promoción La nota media De sus exámenes Es de 9 Por supuesto Prácticamente un 10 En esgrima Equitación Tiro Y gimnasia Hablaba francés Inglés Y perfectamente árabe Donde obtiene El diploma de estudios Avanzado Y un premio extraordinario De 2000 pesetas Tras 3 años de estudio Por ser el mejor De todos los alumnos De la escuela Silvestre era Lo que se podría llamar Ahora un crack ¿Eh? Pero era Y luego tenía una cosa Que no sé si es buena o mala Pero lo llamaban El gigantón Era un hombre De 1,72 De estatura Y bueno Esto puede sorprender Pero es que la talla media Del soldado español Tallado en Navarra En 1921 Era 1,61 O sea Le sacaba 11 centímetros A los soldados Cuando él era general de división Es decir Hacienda además Para que nos hagamos una idea Teniente Conor Con 29 años Y al general de brigada Con 39 Es decir Estamos hablando De un auténtico crack El propio Berenguer Alto comisario Cuando llega a Melilla Dice Una frase que es muy Significativa Dice Berenguer Si cabe No solo es un hombre Más antiguo que yo Sino además Con más prestigio nacional Que yo Eso lo dice Cuando llega Silvestre Como subordinado Del alto comisario Silvestre era un hombre De mando Cercano Se nota en todas Las conversaciones Le gustaba ver el terreno Era un líder nato Le gustaba hablar Con los caídes Hablar con los capitanes Con los tenientes Conocer la situación Existen multitud De fotografías En el campo Cosa que Si buscáramos A un general de visión Actual A ver si éramos Capaces de encontrarle En el campo Todo el día Cuando hacía los informes Cuando mandaba Los telegramas Cuando era Una persona Hiperactiva Y entrañable Era un hombre De grandísimo prestigio Para los oficiales Pues en contra El otro general General Berenguer Compañero de promoción De Silvestre Dos años más Comen que él A punto estuvo De suspender En la Academia de Toledo Era el número 77 de 78 Silvestre era el 20 Berenguer era el número 77 de 78 El dos por atrás Pero sin embargo Era un hombre También También Era un gran militar Él participa Damaso Berenguer Es el que organiza En la primera parte Del protectorado Las primeras unidades De policía indígena Y que eran las fuerzas Regulares en 1911 Decir que cuando Silvestre muere En anual Llevaba 14 años En Marruecos Ininterrumpido Salvo Los tres años De la guerra mundial Donde no hubo operaciones Y Juan Melilla Berenguer estuvo Cinco años También es verdad Que hablaba árabe Y también es verdad Que hablaba francés Fue un gran oficial De mando Pero Cuando hacienda General De división Es nombrado Primero Subsecretario Del ministerio De la guerra Y posteriormente Ministro de la guerra Es decir Cuando ya llega A Marruecos Como alto comisario Después de ser ministro Es ya un hombre De pasillo colorado Está más pegado Al poder político Que al mando militar Y se nota claramente En muchas de las decisiones Que ha hecho Entonces eran Los dos Generales Alto comisario Representante De España En Marruecos Sin el mando Del ejército De África Al principio Por disposición Gubernamental Es decir Los formantes Generales Se relacionaban Con el ministerio De estado Y el ministerio De la guerra Directamente Por eso Silvese Pudo mandar Las operaciones En la zona De la Llebala No sé si Hablar muy rápido No, no, no Es perfecto Solo simplemente Indicar igual Cómo se quería Avanzar Para que se vea Que era una cosa Muy policial Que no era Llegar ahí A sangre y fuego Que era todo Muy Sí Sí, pues bueno Como he tratado De comentar antes Era parecido La Guardia Civil Cuando se crea El Duque Ahumada A los cuarteles Van llegando A los sitios Preguntan al alcalde Dónde están los tiros Y se van poniendo Se va hablando Con los caídos Los caídos Le decían A las fuerzas españolas Ah, vale Tienes muchos soldados Tienes baraca Tienes fusiles Tienes cañones Tienes Pues yo Quiero que vengas A partir de ahí Que las unidades de policía Habían tratado En lo que sea Las conversaciones previas Aparecían las columnas De ocupación Columnas de ocupación Que normalmente Movilizaban Artillería Caballería Ingenieros Aviación Y si era cerca De la costa Operaciones navales Para dar esa impresión Que sugestiona Tanto al indígena Esa impresión De poder De tal manera Que prácticamente Se avanzaba Sin combate Cosa que no se sabía Cosa que no se sabía Esto se supo Cuando empezaba A avanzar Silvestre Y hacerlo así Prácticamente Era un avance Por el convencimiento O bien De la palabra O bien De la Mostrar la fuerza Para evitar su empleo Lo cierto es que Silvestre Prácticamente Avanzó hasta anual A unos 100 kilómetros De Melilla Números redondos Yo le digo por ahí Son 98 98 por carretera 98 kilómetros De Melilla Prácticamente Con unas 50 bajas Enfrentándose A más de 10.000 hombres En armas Pero Entendemos que Había fuegos de artillería Había ahí Bueno pues Como combaten ellos Concentraciones por aquí Concentraciones por allá ¿Vale? Varias cávilas Pero O sea que Todo esto Bueno Este pequeño mapa Para que veáis Esas colorines Que veis Digamos Que son El avance Que se fue haciendo Por fase Siempre Como comenta Fernando Pues eso Convenciendo A los líderes De la zona Para que pidían Que España entrara Haciendo demostraciones De fuerza Para que no hubiera Problemas Y ya veis Lo que ha comentado 50 bajas En todo ese avance Básicamente O sea Estaba siendo Una operación Realmente Brillante En cierto sentido Y bastante pacífica No parece Como bien dice Una cosa más Casi policial Que militar Realmente Entonces ¿Qué sucede aquí? Bueno Tú lo has dicho Era una misión policial Era una misión policial Hasta ahora estábamos Bueno Se llaman En nuestro argón En el argón militar Se llaman Misiones de policía Y aquí también Se llamaban Misiones de policía Sí Así como no he escuchado Nada del imperio Se he leído muchísimas Se iba a hacer Una operación De policía Se iba Porque eran misiones De policía Eran de ocupación Estabilización Y tranquilidad De dar tranquilidad A la zona Era la manera De avanzar Por eso había 139 posiciones Por eso estaban Mal colocadas Tácticamente Porque no respondían A la táctica Respondían al crimen Al delito A la petición De los caídes Que habían dicho Que nos querían Al lado Para evitar el ataque De aquellos Que querían Seguir en la delincuencia Y querían Seguir haciendo O robando Sus gallinas Por supuesto Estas fidelidades Eran muy efímeras Hoy estoy contigo Pero puedo estar Contra ti Si tú me proteges Y demuestra Que tienes Baraka Yo estoy contigo Si tú me proteges Yo no Entonces Se produce Un concepto Muy De la traición Ahí hay muchos libros Que pone Y nos traicionaron Y Silvestre Y Silvestre Se decía No pretenderás Berenguer Ni general No pretenderás Que nuestros hermanos Con sus fusiles Protejan la admisión Que tenemos que hacer nosotros Nosotros somos Los que le traicionamos Cuando no operamos Esa Una frase muy dura Que le dice El general Silvestre Al general Berenguer Tenemos que operar Claro Silvestre Entiende la mentalidad Y se da cuenta Que es que ellos No es que te quieran Tradicionales Que ellos viven así Y es inevitable Si tú ocupabas Su zona Ellos eran tus amigos Y mañana te retirabas No se iban a llevar Su cabra Su mujer Su fortín Y sus hijos Se quedaban en la zona Del contrario Por lo tanto Rápidamente cambiaban La fidelidad Pero no porque Te traicionaron a ti Cadu Amar Sino porque tú Te habías retirado De donde le habías dicho Que le ibas a proteger Y su mujer Y sus hijos Se quedaban en el otro lado Y eres tú Pues aparecía tu protección Que le habías prometido Venían los problemas Como Correcto Correcto Tú me habías dicho Que ibas a defenderme Que ibas a quitarme de tal Yo he dicho que sí Te he ayudado a hacer las carreteras Y ahora mi mujer Y mis hijos Se quedan allí Y tú quieres que me vaya contigo Sin hombres Porque ya hemos visto Que vivían en una situación Mononuclear Las familias eran Mononucleares Vivían en sus casas Con sus tres ovejas Con sus cuatro cabras Ningún rifeño Ningún cabileño Puede entrar en la cábala Del de al lado No era bienvenido No eran bienvenidos Eran cada uno En su casa Y al habla de todos Claro Bueno ¿Y qué fue sucediendo? ¿Cómo evolucionó esta situación? Porque aunque bueno Era una operación policial Pero aún así Silvestre No perdía de vista Que eso en cualquier momento Se podía Bueno Era muy volumen En principio no Él llega anual Y él informa De que De que anual Es una base temporal Que no reúne condiciones militares Y que había que trasladarla A otro sitio Lo antes posible ¿Eso cuándo sucede? Para que la gente En febrero El informe es de febrero De 1921 Vale En enero Se ocupa anual Sí Y en febrero De 1921 Bueno Por supuesto Llega allí Y todas las cábilas Limítrofes De Tensamán Exactamente De las cinco facciones Cuatro Solicitan que ocupe Sus territorios Porque van a darle La sumisión Porque Porque tiene Baraca Ya lo han visto Como ha avanzado Ya han visto los medios Que tiene Ya han visto que todo es fácil En esta situación Él propone Se produce una conversación Que durará hasta febrero Aproximadamente Pero bueno Lo más importante De todo ello Cuando es tan anual Y él propone Ocupar una serie de posiciones En las En los territorios Que daría Lo que diríamos Cobertura anual No sé si tienes Alguna transparencia Donde se ve La línea de posiciones Que él Sí En torno anual La dices La que hay que poner Sididris Y que se ve Hacia la costa La marcha Sí, creo que sí Mira Tiene una flecha Hacia arriba Ahí está Bueno Aquí lo ve Él ve que anual Está metido en una poza Estamos hablando De un hombre Con una experiencia En combate Que Impresionante O sea que cuando Cuando Yo que sé Tú te pones nervioso Porque Porque te has tomado Una taza de café A él los tiros Era como si tú Desayunas un bocadillo Salchichón Es decir No, no Él estaba hecho en eso Llevaba 14 años Combatiendo Más los años de Cuba Él ve Y una experiencia En el Rift Tremenda Y él ve Que esa zona No puede ser Una buena base O sea a mí Cuando me dicen Pero es que el general Silve se puso ahí la base Yo siempre le pregunto ¿Y tú crees que este era tonto? O sea No lo sabía Claro que lo sabía Entonces él propone Después de un Un carteo Con Berenguer Y están los dos De acuerdo En llevar la base Trasladarla Hasta Sididris En la costa ¿Por qué? Porque es mucho más fácil De abastecer por ahí Y desde ahí Comenzar el asalto Hacia la bahía de la luz De más que se ve ahí enfrente En línea recta Desde anual A la bahía de la luz De más En línea En distancia reducida Que decimos nosotros Medía sobre el par Unos 20-25 kilómetros 30 a lo mejor Hasta Cabo Quilates Por camino Era un poco más Pero por la costa Se hacía más sencilla La llegada Porque aquí hay un gran macizo Como veréis En frente de anual Si llegáis Hay un gran macizo Ahí enfrente Que el que Pueda entender Un poco un mapa Y aparece un montón De curvas De nivel ahí De 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 La otra mejor La otra mejor Vale Sí Sí Porque aquí se ve más En la posición relativa Pero esta si la pones grandota Justo se ve en una Donde pone río Amecrán Ahí hay un amontonamiento De líneas marrones Esas líneas marrones Son las cotas Son las montañas Entonces por ahí No se podía pasar Entonces él Después de varios reconocimientos Dice bueno Pues subo hacia Cididri Cojo Las bases logísticas Vemos ahí en la transparencia Dardrius Ventiev Y anual Cada ciertos kilómetros Unos 15 o 20 Se amontonaba físicamente Un montón de pertrechos Eran las bases logísticas Que servían para abastecer A la circunscripción ¿Vale? Entonces ahí se amontonan Ahí están las fuerzas de caballería Las tropas más potentes Para organizar columnas Y luego están los pequeños puestos Que dan Que dan seguridad Bueno pues él Para subir a Cididrid Hay tres puntos en negro Que pone Loma de los Árboles Y Geriven Y Lleve Ludia Y arriba Monteabarrán A la izquierda Arriba a la izquierda De Cididrid Está Monteabarrán ¿Por qué? Esas posiciones Si vemos Cubren el flanco izquierdo De un avance logístico El avance de Silvestre Era logístico Ella era llevar Todos los pertrechos Que necesitara Para constituir Una base de partida logística En Cididrid Y poder comenzar La operación final Sobre Alucema Todas estas operaciones Se consultaban Con el alto comisario Estaban dentro Del plan general No era el general Silvestre Cabalgando Con 40.000 hombres No, no Estaban dentro De un plan general A nadie A ningún militar Se le puede ocurrir eso No, no, no Voy por libro No hay nada No Dentro del plan general Consultaba con él Sobre todo Porque necesitaba Los créditos del gobierno O alguien piensa Que no cuesta dinero avanzar Y para hacer los avances Tenía que pedir créditos Y para pedir créditos Tenía que mandar el plan Voy a hacer este plan Entonces todos estos planes Están consensuados Con el gobierno Esas posiciones No las pudo ocupar Esas posiciones Que decide ocupar Nada más No pudo Y no pudo Por dos razones Primero porque prácticamente Había elongado Todas sus fuerzas Estaban en el límite De elasticidad Lo que manifiesta Lo que manifiesta en un informe Al general Berenguer Que luego se dice Que fue el general Berenguer El que se lo dice a él Pero como Mala suerte Yo tengo el informe El informe lo manda Silvestre A Berenguer Le dice Como no puede ser de otra manera Estoy en el límite De elasticidad De mis fuerzas Si quieres que siga avanzando Necesito más fuerzas Y entonces pide fuerzas Y dinero para caminos Porque la entrada en anual Era pésima Era un canuto Era un camino de herradura De no más de un metro y medio De anchura Yo ese lo he hecho En 2004 En 2005 Y en 2006 Y todavía no tenía más de Dos coches no caben O sea uno se tiene que pegar al barranco Dos coches no caben Dos metros Y por ahí querían pasar Toda la logística De un avance sobre la luz Era imposible Entonces él solicita Cuatro millones de créditos para caminos Luego solicita dos coches en anual Más tropas Un grupo de regulares Una compañía de policía Y un arca auxiliar En total Unos mil seiscientos hombres Y en segundo lugar Créditos para caminos Para ese cuello de botella Hacerlo más ancho Y poder llegar allí La arbitraria Bueno pues la respuesta del gobierno Fue No solo te doy tropas Sino que licencio Cuatro mil quinientos soldados Del tercer año de reemplazo Y eso se licencia en enero A la vez que anual Luego Si entendemos lo que es La máxima elasticidad De las fuerzas Significa que La distancia entre los puntos logísticos Y las tropas Son mínima Y Como coloco destacamentos Entre medio Si me quitas gente Mi Es decir El límite de elasticidad Es que ya no puedo Colocar más puestos Por medio Y además Obligo a tener agujeros En la defensa No puedo tener Claro hay una La elasticidad Yo estiro Hasta que eso es Una vía de comunicación Pero si tú me quitas Pues no solo no le dieron más tropas Con lo cual no pudo ocupar Esas posiciones Donde están La famosa loma de los árboles Está Monteabarrán Y está Igueriven Tres posiciones Que fueron aprobadas En el plan general Por Berenguer Y fueron aprobadas ya En febrero En febrero Las tres Con una palabra taxativa Está usted autorizado Luego diría Berenguer No sabía que era la loma No sabe Pero era No sabía que era Barrán No Pero te lo dijo Y entonces Cuando conoces el tema Bueno Él no pudo ocupar la posición Porque no tenía soldados Con lo cual Ahí se quedó Un poco empantanado Sin poder hacer los caminos Para que pasaran los camiones Sin poder tener tropas Para demostrar la baraca A la gente que tenía allí Ocupando posiciones Como había venido haciendo Resultado Le quitaron Los 4.500 soldados voluntarios Perdón Soldados de tercer año Que tendré que decir Que eran los más preparados Porque Como hemos visto Se ocupaban posiciones Pero no iban por regimientos tácticos Otra de las cosas Que sé Es que no Es que estaban mezcladas Claro Los soldados Más nuevos Estaban atrás Fueran del regimiento Que fueran Los soldados Un poco más veteranos Estaban en la zona intermedia Y los soldados Los voluntarios Y los soldados Del tercer año Estaban en la línea De contacto Reforzando a las fuerzas De choque ¿Vale? Pues no solo pierden Los soldados De tres años De reemplazo Sino que además Se crea el tercio En noviembre Del año 20 La legión La legión Con el tremendo resultado Que se centra En Ceuta Bueno pues Cada regimiento Tenía unos 450 Soldados voluntarios Soldados voluntarios Que al tener la legión Mayor salario No renuevan Los contratos Con Silvestre Entre enero Y diciembre Con lo cual Vuelve a perder Otros mil soldados Más Voluntarios Es decir Lo mejor Como él definiría Lo mejor de mis tropas Los soldados Del tercer año Prácticamente soldados Profesionales Los jefes de ametradora Los jefes de escuadra Los que sabían montar a caballo Los que llevaban El libro de administración ¿No? Y los soldados voluntarios Pierde cinco mil hombres Por lo tanto A la situación De máxima elasticidad Sumémosle la pérdida De cinco mil hombres más Que no se repondrán Hasta mediados de mayo Tras la jura de bandera De los bisoños Del año 21 Por eso No ocupó las posiciones Por eso no avanzó Y por eso se quedó ahí Y la logística O sea Esto ya Pide más tropas Y pierde De hecho Muchas más tropas Y con la logística ¿Qué pasa? ¿Esas carreteras Se hacen al final? Bueno Pues esa carretera Él contrata Unos doscientos indígenas Que es un dinerillo Que tiene por ahí Porque no llegan Los cuatro millones A pesar de estar librados Por el gobierno No llegan Por un problema Que nos alargaríamos un poco Pero al final No llegan los créditos pedidos Aunque estaban librados Con lo cual Solo puede contratar Con dinerillos De aquí y de allí Pues con el dinero Programado para las operaciones Porque el problema que había Es que tú programas Para operaciones Pero las operaciones Fueron mucho más rápidas De lo previsto Él estaba a 20 kilómetros De anual En seis meses Cuando se había Un plazo De dos o tres años Es decir Los créditos hubieran ido viniendo Pero él ya estaba allí No cumpliendo el plan De operaciones No haciendo lo que él quería Cumpliendo el plan Lo que pasa es que iba más rápido Que la llevada Él llega allí Y al final Sin los créditos para camino Con Algún orden Conseguir Contratar Hasta 200 indígenas Los 200 indígenas Más o menos Yo he calculado Los tajos Que puede hacer Un hombre día Hubieran puesto Ese camino En condiciones De vehículos rodados Aproximadamente En unos cinco o seis meses Eran 18 kilómetros Si hubiera tenido El crédito para caminos Hubiera podido contratar 3.000 indígenas Con una grandísima ventaja Que es que Esos indígenas No cogerían el fusil Para hacer la guerra Cogerían la pala Y el pico Y dando trabajo Decía Silvestre Y dando trabajo Al indígena Conseguiré la pala Luego por un lado A retaguardia Indígenas con pala Haciendo caminos Para mejorar la logística Y a vanguardia Tropas para ocupar Las posiciones Manteniendo la barra Esa era la idea De Silvestre Idea que se le empieza A complicar A no darle Los cuatro millones De paracaminos Que diré Que todavía En julio De 1921 Sigue debatiendo Berenguer Y no se los ha mandado Y por supuesto No se crea El grupo de regulares De alucemas Que es el que pide Silvestre Para poder ocupar Esas posiciones Y no estar En el límite De la justicia De su fuerza Y ese fue El auténtico tomate No avancé Porque no pude No moví Anual Porque no pude Y no pude hacer El camino Porque no me dejaron Silvestre Lloraría amargamente Delante del coronel López Pozan Aproximadamente 15 días Antes del desastre Diciendo Por la culpa De otros Aquí me encuentro Y dice López Pozan En su declaración En el expediente Picasso El comandante general Definía Anual Desde el principio Como una Ratonera Silvestre Silvestre Lleva mucho Combatiendo Y sabía mucho No No es Se le ha Belipendido mucho Posteriormente a Silvestre Pero no hay más Que ver un currículum Para ver Que este tío Un error de bulto Así no te lo iba a cometer Pero bueno Entonces Yo te diré Que el motivo De mi tesis Yo empecé la tesis Leyendo la memoria De mis abuelos Y la hoja de servicio Del general Silvestre Nosotros pensamos Y en todo Es un principio De toda empresa Que las lecciones aprendidas La experiencia El mando El liderazgo Te da una base Para no cometer errores Vale Pues mi tesis doctoral Dice que un general No hace lo que quiere En operaciones Sino lo que otros En otros niveles De decisión Le obligan Cuatro Fuera Acciones que están fuera De su control No hace ni lo que quiere Ni lo que sabe Ni lo que puede Sino lo que le dejan hacer Ese es el motivo De mi tesis doctoral Y por lo que yo trato De explicar La multitud de causas Que al final Construyeron En el general Silvestre ¿Por qué se licencia El tercer año? Por una reclamación política Y por una reclamación social Las cosas van bien Vamos rápido No te hacen falta Tantos soldados Total no los usas Y en el muelle Silvestre dijo Se va Lo mejor De mis fuerzas Porque hay un principio Mostrar la fuerza Para evitar su empleo Los usaré O no Con que haya una columna De soldado Que parece que desfilan Es suficiente Para el rifeño Sugestionable Ver a ese soldado Tirará O no tirará Pero está ahí Eso es poder Entonces En no conocer Esa psicología Y ahí empezaron Los males De anual A partir de enero Ya es un Mar de No para silvese Que tiene más o menos Claro lo que hace Y de hecho Propone varias cosas Que si quieres Veremos a continuación Si Lo único Si quiero decir Que nos quedan Unos 25 O 30 minutos Pero si Vamos a ir un poco A las operaciones Que Porque también Hasta que punto Era previsible Para Silvestre Toparse con lo que se topó Es decir El igual podía esperar Algún revés grande Y tener que replegarse Pero se esperaba Que se le echaran Encima Ese Bueno Si ¿Tú te podías esperar eso Realmente? Hasta ese momento Que había sido tan pacífico Tan tranquilo Bueno Pues yo Me lo he tenido He tenido que revisar Todo lo que hizo Silvestre Para saber Un poco Un poco Si Silvestre lo esperaba o no Pues Yo creo que Berenguer no Berenguer no No Berenguer está claro que no No conocía profundamente El escenario Del Riff Silvestre sí Silvestre Prácticamente Desde que manda El capitán Gott A decir Infórmame Sobalderkin Se lo está oliendo Si lo que comentabas antes Que no sabía Dime Perdón No que comentabas antes Que en una carta Decía que no tenía muy claro No Correcto Correcto Exacto Hay un momento Donde Donde no tenía muy claro Cual era El La actitud De los Del Crin Que eso se produce Sobre abril del año anterior Pero Finalmente Pues Silvestre En Abarrán Ya Ya nota Que Que tiene Que 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 Mohan Tiene Baraka Él toma Abarrán Porque lo Porque lo piden O sea Insistentemente Las Las facciones Que están Al lado de Abarrán Lo piden Insistentemente Porque si no Van a ser Ocupados Por Mohan Claro Entonces No es que quiera avanzar Pero si quiere mantener La Baraka Tiene que Era una posición Que necesitaba Porque verás que estaba Si la veis después La vemos ahí Justo Dominaba Sid Idris Y entonces Se serviría En el traslado A Sid Idris Por lo tanto Era la primera En Monte Abarrán Es alto Es una cota dominante Y por lo tanto Dominaba La llegada Y por lo tanto Protegería la entrada De todos los recursos Cuando se trasladara La base logística De anual A Sid Idris Que él sigue pensándolo No piensa que cada vez Que pida el dinero Le van a decir que no Piensa que Oye pues mañana te llega O Seguía pensando En hacer sus caminos Para llevar hasta allí Todo el material Por lo tanto La primera posición Es a Barrán Y la necesita Pero además De necesitarla Ahora no tenía fuerzas ¿Qué ocurre? Los soldados De reemplazo Los últimos Después de la licencia Mandan unos soldados Bisoños Y juran bandera El 10 de mayo Luego él dispone De otros 4.000 soldados No serán los bisoños Los bisoños Tendrán que Relevar a los que están atrás Para los que están atrás Vayan pasando Hacia adelante Hasta que los más veteranos Lleguen adelante En eso tarda Aproximadamente Unos 15 días El día cura bandera Los soldados De reemplazo Empiezan los movimientos Y él consigue Acumular en anual Algunos soldados más Primera operación Ocupar a Barrán Recordemos que Él había pedido A Barrán Loma de los árboles Y Iguer Ibel En enero Y tiene que esperar Hasta junio Manda unos oficiales De policía Al capital Longoria Y al comandante Villar Le dicen Es el momento Quieren que vayamos Y tiene que ser ahora Porque si no Lo va a ocupar El arca Que está ya presionando Ya tenía En ese momento El arca de Mohan Unos 1.000 1.500 hombres ¿En base a qué? Yo creo que al pago Al pago Al dinero A las relaciones Con la mina A la presión A todo eso Que hemos comentado Un poco Y él está amenazando A Barrán Porque a Barrán Si se controla Se controla Todo el flanco izquierdo De la progresión Adelkrin ya sabe Que van hacia Sididris Ya lo sabe Y lo sabe Porque tiene espías Porque es español Porque sabe como piensan Porque ha estado trabajando En operaciones militares Con nosotros Por lo tanto A Barrán Es crucial En ese momento Que mandan los informes De la policía Le dicen Mi general Quieren que vayamos ya Y en ese momento Se ocupa a Barrán Ya estaba autorizado Desde febrero Nos faltaban hombres Ya ha llegado La jura de bandera Ya tengo los hombres A ocupar Primero a Barrán Y luego ocuparemos Iker Iben ¿Y qué sucede ahí? En a Barrán Lo que sucede Es que es la primera Ensayo del arca Es el primer ensayo Ha dudado mucho Silvestre Y yo creo que la baraca Se está jugando Una partida de póker Las cávilas dudan Adelkín o Silvestre Pero Pero las cávilas De allí De la zona Pero Pero Silvestre No avanza Y solo Pero Adelkín es una primera Toma de contacto En funcionamiento De su ejército Demostrar que tiene Mando único Que es capaz de movilizar A varias cávilas Eh Aproximadamente Sobre a Barrán Debieron caer Unos 3.000 O 4.000 hombres ¿Cuántos la defendían? Eh A Barrán 250 125 policías Eh Vale 100 policías 100 regulares Una compañía de regulares Una compañía de policía Un destacamento de 25 artilleros Un destacamento de telegrafistas Y no Mueren todos los europeos La mitad de la tropa de regulares Y la policía llega prácticamente intacta Eh Y desarmada O sea Mueren unos 100 y pi 100 100 hombres No llegaría De ellos la mitad europeos 50 O sea Un desastre Pequeñito Pequeñito Por eso No sé yo Si fue un cebo de Tengo mis tremendas Dudas Por qué Esa operación Silvestre La desencadenó En ese momento Bien Sé que era un hombre de palabra Había dicho a los otros Que les iba a proteger Y tenía que protegerlo Pero tampoco He hecho mucha carne En el asador No había muchas compañías Metropolitanas Como en Sididris O en Igeriven Eran todas fuerzas indígenas Claro Sí que era casi Una muestra De No sé si quería Tantear También Sabía que podían Ocuparla No lo sé Eso es verdad Que esas Meditaciones Solo pueden ser mías Porque Pero Me da la impresión Que Porque en el planamiento La planea bien Y es una operación Bien planeada Él tiene información De que puede haber Unos 1500 Rifeños Al final Aparecen 3000 Es un error de información Del capitán Longoria Que por supuesto Es cesado A continuación Por el general Silvestre Por no enterarse Bien de las cifras Bueno Pero En definitiva Él sabía Que era un primer momento Que podía haber algo No quería meter Todas al carne En el asador Pues bueno Puso ahí La posición Y a ver Por donde salen Los tiros ¿Y qué sucede Ahora En rápida Subversión? Pues una vez Que cae a Barran El arca El arca De Mojana del Green Ya Hay algunos informes Que hablan de 11.000 Es decir Todos los que viven alrededor Se lanzan contra Sididris Que si pones la Está al norte Y el día 2 de junio Se ataca Sididris Silvestre ha tomado La precaución De colocar en Sididris Un patrullero Un cañonero El cañonero Laya Y manda también A la escuadrilla De aviación de Celuán Que salgan para allá Porque sabe Además se lo dice así Al alto comisario Después de a Barran Atacar a Sididris Sabe que esas son Las dos posiciones Que quiere Avelkri Ya lo sabe Ya sabe Que esa del fin Ya sabe Manda ahí una Y Sididris Pues sobrevive Sobrevive porque tenía más fuerza Estaba mejor Posicionada Que a Barran Mejor construide Sobre todo por el apoyo Del cañonero Que prácticamente Se conforma Una batería De artillería Desembarca En varias dotaciones De marinería Con aveteradora Desembarca Un oficial De artillería Porque el oficial De la batería De artillería Muere Es herido En Sididris Y dirige El fuego De artillería Un oficial Naval Es decir Con todos estos Apoyos Más la aviación Más el arca De Caduramar Que era un arca Amiga De Benisaid Que llega En el último momento Con sus 100 jinetes Pues prácticamente Desbarata Y ahí se produce Una segunda duda De Baraka Sí El arca pasó De 4.000 A 11.000 Pero automáticamente Se quedó en 3.000 Es decir Adelkrin Era Tenía o no tenía La tiene Silvestre O no la tiene Y otra vez Las cávilas Estuvieron estacionadas Pues ahora os contaré Más o menos Hasta cuando Lo cierto es que Justo detrás de El Si nosotros tuvimos Un desastrillo Que fue a Barran Mojana del Quint Tuvo un desastrazo Es decir El número de muertos En las alambradas En las alambradas Había más de 150 150 muertos Supone más o menos Unas 500 O 600 Bajas Más o menos Entre heridos Más los que retiraron Un duro palo Un buen barapalo Y el arca se detiene En ese momento Silvestre propone Al general Berenguer Golpear al arca Clara mentalidad Rifeña Ahora hay que Golpear al arca El alto comisario Le dice Ruego Te abstengas De cualquier Operación Ofensiva Mientras Perduren las noticias Sobre los muertos Recibidos en Navarra O sea Silvestre estaba pensando En explotar Sididris Y Berenguer Estaba Obsesionado Con Navarra Cuando solo había habido 25 muertos europeos O sea Pero Berenguer Estaría obsesionado Con que la opinión Pública española Estaría con que Nos han derrotado En Navarra Claro Y a lo mejor No saber explicar Muy bien esta derrota Porque fueron 25 Tengamos en cuenta Las fuerzas de choque Eran indígenas Fundamentalmente Reclutados en esas zonas Precisamente Para que el peso De las bajas Los llevaran ellos Pero eso es igual Sí Mi bisabuelo Decía que Porque no Daban dolor A las madres españolas Porque no Daban dolor A las Entonces Bueno Podían Con una buena Campaña de prensa De comunicación pública Bueno Minimiza El Minimiza El efecto Pero realmente El problema Era que si no Actuabas Volvería a crecer La arca Como así pasó Volvió a quedar Estacionado Silvestre Por órdenes Que además Así se lo dijo Al ministro He ordenado Al general Berenguer Al general Silvestre Berenguer le dijo Al ministro He ordenado Al general Silvestre Verbalmente Y por escrito Que se altenga De realizar Ninguna operación Oficial Y ahí nos encontramos En el día 2 de junio Sí Pues a ver Nos quedan 15 minutos No sé cómo te atreves A resumir Lo que nos queda Pues mira Yo creo que lo vamos a hacer Ya con el ataque anual Vamos a acabar ahí Silvestre Tiene claro Que Que Pongo el mapa Detallado ¿Él? El mapa detallado Un mapita detallado Sí Yo creo que tenemos que poner Un mapita detallado Aquí tenemos El mapita detallado Bueno Silvestre Tiene claro Muy claro Muy claro Que el arca está creciendo Silvestre tiene muy claro Que tiene que Dar un golpe de efecto Tras Tras Abarrán Él ocupa Una loma Que se llama Talilit Que la tenemos En este dibujo Arriba a la derecha Y ocupa La posición de Iguerimen Que ya había propuesto Talilit está para Para poder Cubrir el avance Hacia Sididris En lugar de Abarrán Abarrán esta nos queda Más a la izquierda Bueno pues Fue alternativa de Abarrán Pero realmente Para defender a Anual Y lo que sería la subida Él ordena ocupar Iguerimen Esos dos movimientos Sobre Talilit Y Iguerimen Desorientan un poco A los arqueños Que no saben Si puede haber Una ofensiva Se empiezan a producir Concentraciones de arqueños Enfrente a la loma De los árboles Esperando A ver hacia dónde Va la respuesta A Silvestre Y Silvestre Se decide Desencadenar Una operación De descubierta En la loma De los árboles Posición que ya había solicitado Repito Desde febrero De 1921 Ocupar Por la importancia Para asegurar La base eventual De Anual Y para cubrir El flanco De la banca Queda ahí un boquete Claramente se ve un boquete Entre Budinar Y Iguerimen Y cae directamente Sobre Anual Eso lo pueden ver Los que nos están siguiendo Ahora mismo Lo puedes ver Y lo puedo ver Incluso yo O sea Incluso yo Que soy a lo mejor El que menos sé O sea Se ve que hay un boquete Que cae sobre Anual Bueno pues decide Y así se lo dice Al comandante de ingenieros Dice Mira vamos a salir De aquí de Anual Voy a transportar Los regulares A la derecha Según miramos De la loma De los árboles Y la policía Que está en Budinar A la izquierda De la loma De los árboles Y organiza Una operación Con la policía Desde Buimeyang Hasta la loma De los árboles Y con los regulares En total Lanza 2500 hombres Todo de fuerzas De choque Salvo Una unidad Del regimiento Ceriñola Una compañía Una batería De artillería Y una compañía De ingenieros Que posteriormente Organizarían La loma Como posición Con lo cual Veríamos Que quedaría Una línea Budinar Loma De los árboles Con dos posiciones Y Iguerimen Que protegerían Anual Las posiciones Continúan Hacia La derecha Allá abajo Dando seguridad A todo el itinerario Bueno En esa operación Se encuentran Con 4000 Arqueños Defendiendo La posición De la loma De los árboles Tras los primeros combates Él manda un telegrama A Berenguer Donde le dice Que tienen Los arqueños Han tenido Más de 300 bajas Y han pasado Toda la mañana Enterrando a sus muertos Y que ellos Solo han tenido 60 bajas Ese es el primer telegrama Y él Berenguer Parece claro Que la intención No sé Porque no hubo Un siguiente telegrama Porque parece Claro La intención De Silvestre Es Les hemos hecho Mucho daño Y nosotros Hemos tenido Muy poco Me voy a organizar Y esa parte No sigue Pero parece Que él Está diciendo Está minimizando Berenguer Le pregunta ¿El movimiento Ha sido a vanguardia O a retaguardia? Y Silvestre Continúa En el siguiente telegrama El movimiento Ha sido a vanguardia Para que la aguada De Iger Iben Nos quede entre anual Iger Iben Y quede protegida Toda la aguada Y por lo tanto Quede protegida La posición de anual Y le vuelve a repetir Te ruego Que a partir de ahora No hagas Ningún movimiento A vanguardia Antes había dicho Ninguna operación Ahora le dice Ningún movimiento Ni siquiera Un kilómetro No hagas nada A partir de ahí El día 14 de junio Esto es El día 18 de junio El ataque Que a Iger Iben Silvestre Permanecerá en la total Pasividad Reforzando Y montonando Fuerzas en anual Todas las que puede Por el estrecho Barranco de Izumar Llegando a Conseguir allí A acumular unos 5.000 hombres En julio El arca El arca comienza Los ataques A Iger Iben Y ahí Silvestre Le ruega Por última vez Al general Berenguer Y le dice Ya te suplico No te ruego Que me dejes operar Y entonces Berenguer le dice Cuando te dije Que no te movieras No quería decir Que si te movieras Sino que si Peías la ocasión De moverte Donde digo A digo Ve Y el caso Es que al final Es en Ahí lanza Su último intento Con unos 4.000 hombres Silvestre Para intentar Demostrar Que todavía Tiene fuerzas Socorrer a Iger Iben Y romper el cerco Y ocupar la zona De los árboles La loma De los árboles El teniente Cibantos Dice Que con Con un pequeño esfuerzo De un regimiento De caballería Probablemente hubieran Conseguido ocupar Y romper el cerco Silvestre sabe Que ese regimiento No lo puede perder ahí Y ahí es El único momento Donde ordena El reflejo Y dice Ya no tenemos Más fuerza A partir de ahí El arca Caen unos Capitán García Longoria Habla de 18.000 Arqueños Más o menos Es la suma De todas las cabellas De Benio Urraguel De los hombres de armas Cuando miras Los estados estadísticos Más o menos Sumaban unos 17 18.000 hombres Entre Benitucines Benio Urragueles Benio Ulises Algún Benisaid Tensamán Y Bocollas Y eso cae Sobre anual Es cuando El general Silvestre Ordena la retirada Diré que la retirada Dice que no estaban pensadas Yo opino Todo lo contrario Ya cuando Él va a ver El último socorro Roy Geriven Ya manda Que las Que las Bituallas Que iban hacia Anual Se queden en Dardrius Parece que ya está pensando En que se va a defender En otro sitio Da la orden Al cañorero Laya Que vaya a Sididrid Ya está pensando En replegar Da la orden De replega Al día siguiente Por la mañana A las posiciones De Tairilí Sobre afrau Y de Buimeyán Y Budinar Sobre anual Ordena al regimiento De caballería Colocarse a las elecciones Del barranco anual Ordena a ocupar Dos posiciones Que salen Desde Tairilí Y se ocupan Perfectamente Lleven Udia Posición intermedia Y sumar Coloca la escuadrilla De aviación Que empieza a bombardear En 20 Es imposible Que eso se organizara En una sola noche Es imposible Lanza más De 20 telegramas Uno detrás de otro A todas las unidades Y a la comandancia General de Melilla Con unas instrucciones De un detalle Cuando se ejecuta La operación Que eso tenía que estar Escrito y previsto En algún sitio Porque si no Es imposible Que las unidades Hubieran hecho Todo eso Otra cosa distinta Es que luego Sobre la marcha Se replegaran Sobre la columna Que se replegaba Hacia 21 Eso es distinto Pero como se organizó La Como se cubrió La guada Con una unidad De policía Como se cubrió El flanqueo Con las unidades De regulares Como todo a base De telegramas Y orden Es cierto Que esas órdenes Y esos telegramas Solo los conocían Los jefes de unidad Porque el general Silvestre Ordenó mantenerse en secreto Hasta el momento de salir Entre otras cosas Porque temía Que las arcas auxiliares Y la policía Pudieran comentarlo Es la Un repliego Una retirada Es la operación Más difícil Del arte militar Y más si sales De un campamento En Cajuna Por lo tanto Solo lo sabían El teniente Con el Pérez Ortiz Jefe del Del regimiento San Fernando De Cayo Prisionero Comandante Azul Garay Que salió al principio De la posición Y que curiosamente El expediente Picasso Comenta muy poco Sobre su declaración El capitán Sabater Jefe de Estado Mayor Que también La declaración de Sabater No es excesiva Quiero decir Protagonista En el expediente Picasso El comandante Llamas Que es posteriormente Expedientado Jefe de los regulares Y el resto De los jefe de unidad Mueren En anual Por lo tanto Entre los que caen prisioneros Y los que En el atutu revuelto Esas disposiciones Quedaron En el mayor De los secretos Y entonces Se dice Que prácticamente Se produjo Con un total desconcierto Y tal Pero existen Muchos telegramas Es que son muchos Y ahora A las 11 y 10 A las 11 y 40 A las 11 y 20 Los iban lanzando Y los iba lanzando Y eso lo tenía Que tener en la cabeza Era imposible Dar tantas órdenes Si no estuviera planeado Por lo tanto Esta es mi 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 Pequeña visión De las cosas No le dejaron hacer Creo que era un gran militar No le dejaron hacer Lo que Lo que Necesitaba la maniobra Y lo que pedía La operación Y el objetivo Que le habían dicho Que tenía que alcanzar Problema de cicatería Estamos hablando Él había pedido Un grupo de regulares Son 1.800 hombres Al día siguiente Llegó a Melilla El general Berenguer Para enfrentarse A los mismos Rifeños Que habían derrotado Las fuerzas Del general Silvestre Con seis batallones Dos banderas del Tercio Dos batallones De Dos Tavores de regulares Más El batallón Extremadura El batallón de Borbón El batallón de Granada Y el batallón del Rey Es decir Pero es que Un mes después Tenía 36 batallones Y todavía no fue capaz De avanzar sobre Sobre Monte Arruy Por lo tanto La batalla cambió A partir de Abarrán Silvestre lo vio sí Berenguer lo vio después Cuando llegó a Melilla Hasta ese momento No era consciente De lo que Se estaba produciendo Y A Silvestre Le podemos culpar De haberse replegado De una posición Cuando no tenía los medios Para defenderla No porque no lo preveyera Sino porque no se los dieron Decir que entre Anual Y Ventiez O Dardrius Que es donde El general Silvestre Pensaba establecer La defensiva Es decir Replegarse unos 18 kilómetros Se produjeron Exactamente Se recogieron 697 cadáveres Por lo tanto Yo en algunas Sumando los que podría haber En otras posiciones Podría sumar cerca de mil De anual Se evacuaron unos 5.000 hombres Pues quiere decir Que perdieron el 20% De la fuerza Todo eso se concentró En Dardrius De Dardrius A Montearro Y bajo el mando El general Navarro Se perderían otros 6, 7 Entre 6 y 7 Parece que el grueso Igual llegó Más bien Cuando muere Silvestre Entra Navarro En una situación Un poco Psicológicamente dura Y toma unas decisiones Que igual Ahí está la clave Yo estoy convencido Navarro había servido Con Silvestre En Cuba Había servido En Arache De segundo jefe Había servido En Ceuta De segundo jefe Era de caballería Como él Y había servido En Melilla Decir que el segundo jefe Las comandancias Se dedicaban Al arbitrio De la ciudad Eran los jefes De la junta de arbitrio Es decir Era una especie De alcalde En la ciudad De Melilla Entonces Es verdad Que la compañaba Algunas operaciones Pero el líder De las operaciones Era Silvestre Pero no solo era líder Porque era el general Era líder Porque era un líder nato Creo que la muerte De su jefe Y amigo Cuando él llega A Dardrius Y se encuentra Desde Melilla Y se encuentra ahí Cuatro mil y pico Hombre Unos desmoralizados Otros desorganizados No obstante Pérez Hortel Dice Unido por un camino Carretero Por donde podían Circular los vehículos Mientras que En Izumar No Es decir Podían haber llegado Los refuerzos Y hay una cosa Muy importante Todo lo que tú Abandonabas Se levantaba Pero lo que tú No abandonabas No se levantaba Hasta que no estuviera Claro De quién era la baraca El líder Íntimo amigo Del general Silvese Que se despide De él Cadu Amar De Benisaid Combate con él Desde que se ocupa Benisaid Benisaid En la siguiente Cávila Prácticamente a Melilla Pasado el Kerr Le dice En la noche Antes de atacar Las arcas De la delquina anual Mi general Mañana estaré contra ti Ha sido un placer Luchar contigo Recuerda Que Cávila Abandonada Es Cávila Levantada Por eso Silvese no quería Pasar de las Drius Ahí tenía que haber Separado Y lo de atrás Pues dejar que Ellos en clase Del Rifeño Las frutas que había Detrás Fue ir abandonando Hice una especie De efecto chupón A partir de que Se decidió la retirada De Drius Hasta Monte Arruiz Al irse retirando Las cávilas Iban pasando Al enemigo Una detrás de otra Y lo que era peor La policía Que acompañaba La columna También iban pasando Puesto que sus casas Se iban quedando detrás También La policía Se reclutaban Las líneas De contacto Y las arcas Amigas Combatieron con nosotros En anual Cerca de Seis o siete arcas A Burray Biharray A Vidal Cadujamar Chelal Seis o siete arcas Que a medida que Sus territorios Quedaban en el otro lado Se cambiaban Entonces No eran los que tú perdías Eran los que el otro ganaba Hay que entender Esa dinámica ¿Tú crees que El desastre hubiera sido Más un desastre menor No sé si decir Como barranco del logo De no ser Por las decisiones De Navarro Es decir Que las decisiones De Navarro Claro Hay que entender El momento En el que estaba Sobre todo Psicológicamente Y sin saber Que tenía adelante Pero tú crees Es que esa fue una No sé si decir De las claves Una de las cosas Que hicieron Que el desastre Fuera una derrota total Y no una derrota A un revés Importante Yo para mí Y bueno Ya como tú Muy bien has dicho Yo empecé a estudiar Esto en el año 2000 Y me he leído Por supuesto El expediente Picasso Prácticamente entero El expediente Picasso Las órdenes Los telegramas Yo creo que Anual Está claro Que fue un problema Del gobierno Sus temones Sus temones A la opinión pública Sus temones A el avance Sus temones A vamos a dar la imagen De que somos unos guerreros Que vamos a combatir Eso está claro Pero desde luego Lo que está claro Es que si alguien Tuvo la culpa No fue el general Silvestre General Silvestre Avisó Y murió Antes de Darlius Solo fue Experimentado En consejo de guerra Ya muerto En el año En verano de 1925 Acusado de abandonar Anual Fue acusado De abandonar La posición de Anual Porque ahí hubo Mil muertos Vale Él salió El último De la posición Vio perfectamente La muerte del general Silvestre La ve perfectamente Un teniente de regulares Y la cuenta En el expediente Picasso No obstante El expediente Picasso Sigue diciendo Que se suicidó El teniente de regulares Dice que vio Cómo lo mataron A 200 metros de él Y era un oficial Que cubría Un lateral Y por sus declaraciones Se ve claramente Que no tiene Ni que perder Ni que ganar Haciendo esa declaración Pero es que está confirmada Por un sargento Y se cuenta perfectamente Cómo murió Y murió de dos tiros Pegados por los rifeños No puedo decírtelo todo Porque tengo que escribir Un artículo Tengo pendiente Con un montón de declaraciones Del expediente Picasso Que lo que es peor Que lo que es peor Solo hay que buscarlas En el expediente Picasso Dice que se suicidó El general Porque lo dice Un teniente motorista Teniente Arias Paz Que sale de allí Bueno, el teniente dice Abandoné con mi moto Porque me lo dijo Soy de los últimos en irme Abandono con mi moto Rompo la estación Me despido del general El general entró en tu tienda Y se escuchó un disparo Creo que se suicidó Resulta que cuando Se está yendo el motorista Ahí Están entrando ya Todos Todos los moros Por el otro lado O sea, no uno Habría mil disparos Bueno, pues a continuación Otro dice Que le vi salir de su tienda O sea, después que se vuelan Los motoristas Otro Que era un ordenanza caballo Y dice Salí de su tienda el general Me dio el fajín El peine Quiero decir Hay mucho sobre la muerte silvestre Pero está Hay que engancharlo todo Y precisamente El expediente Picasso No es el más No es el sitio idóneo Para saber Lo que ocurrió allí No sé si Te he dejado algunas dudas O Nos da para otro Pero yo es que ya No puedo Desgraciadamente Me gustaría quedarme más Pero ya no puedo Mucho más Por el tema de compromisos Personales Importantes Y Igual Se puede hacer Incluso otro Entrando Incluso más a fondo En este tema Pero la verdad Me ha encantado Me lo he pasado muy bien Yo estoy muy a gusto también Yago Una pena que en el chat Veo que se han dicho Muchas tonterías En general Pero bueno Muchas cosas Que no tienen nada que ver Con esto Mira Dice Cooper Que pregúntale Por la muerte General Silvestre Sí 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 Eso Lo he puesto antes Sí Por ese tema Precisamente Ya me pilla un poco mal Lo dejamos para otro capítulo Si no te importa Venga Así lo hacemos Y Pero de verdad No lo digo por acabar Sino Si te parece Hacemos un segundo directo Cuando a ti te parezca Cuando tú quieras Sabes que estoy a tu disposición Que he disfrutado mucho Y me gusta Me pregunten Hay cosas que no me sé Y hay cosas que Bueno Por lo menos Creo que tengo El juicio Para poder Meterte Es muy difícil Analizar todas estas cosas militares Primero Si no eres militar Tú sabes que yo soy coronel Soy diplomado En Estado Mayor en España Soy diplomado En Estado Mayor en Marruecos He vivido en Marruecos He hecho una tesis doctoral Es decir Me resulta relativamente fácil Analizar los planes Y las órdenes de operaciones Si no analizas los planes Y las órdenes de operaciones Difícilmente puedes saber Cuáles eran los objetivos Que buscaba cada uno Si leemos de historiadores Que a veces Con toda su buena voluntad Pero no tienen la formación Para entender Muchas de la documentación Que puede caer en sus manos Y se ven abocados A leer de aquel Que ha escrito Y dicen Bueno es que lo ha escrito Entonces Es más difícil Analizar Con formación militar Es más fácil Es más fácil Y habiendo vivido allí También no es tan distinto El rifeño Y el marroquí De aquellos años Sigue siendo un pueblo Orgulloso Sigue siendo altivos Sigue siendo Saben lo que quieren Y Sí, sí, bueno Yo soy un enamorado de Marruecos No lo puedo Bueno, ya De hecho Podemos hablar de más temas No solo de Anomar Sí Y a mí el rife actual Me interesa mucho Conocerlo Claro Me pregunto cuánto queda De todo esto Que nos has contado Pero bueno Queda el espíritu ¿Y eso qué es? El espíritu es el alma ¿No? Es el hombre El espíritu es el alma Y es el hombre ¿No? El espíritu es eso Que te mueve a ti A hacer estas cosas Y a mí A estudiar estas cosas Hay que concretarlo Hay que concretarlo Pero bueno La verdad Sinceramente Me lo he pasado muy bien Es un libro Que no es fácil Encontrarlo ¿No? La editorial Ya no No lo tiene en venta ¿No? Se agotaría Sí, ellos van La editorial En función de las peticiones Que va teniendo Los va sacando ¿Ah, peticiones? Claro Si a él le piden Uno para la cesta Pues pide más Veinte, treinta Claro Porque Es que Está muy claro Porque empezó Con muy pocos Y me parece Que ya ha tirado Dos mil o dos mil quinientos Pero nunca se arriesga A tirar muchos Pues ya está bien Ojo Para un libro De este detalle Vamos De hecho Pues mira La editorial Chicos Se llama A ver si se ve bien Imagenta Escribidles Porque por lo que veo Parece que es En función de la demanda ¿No? Así que escribidles Si lo queréis Porque ahora Es una Esta editorial La cogí yo Cuando era comandante militar En la provincia de Cádiz Y era una editorial Pequeñita Creo que hay que ayudar A nuestra gente ¿No? Y le dije Me la tiras tú Y yo Tuve otras ofertas De otras De otras más importantes Muchos Más importantes Pero me dije Venga Te la tiro yo Y un día me llamó Y me dijo Hemos batido Todos los récords de venta De mi editorial Le dije ¿Cuántos eran? Treinta libros Y me dijo No, llevamos ya mil El de Tarifa Es una editorial De Tarifa Pequeñita Bueno Muy buena gente Il Defonso Un abrazo para Il Defonso Si nos está viendo Pues un saludo Il Defonso Imagente Editorial Yo lo recomiendo muchísimo Porque Coincido mucho Con una opinión Que ha expresado Que es que al historiador A veces le faltan Conocimientos militares Para analizar Este tipo de cosas Es que el mundo militar Es muy amplio Muy amplio Y bueno Pues es una obra Recomiendo mucho Yo me la he tenido que leer No la he tenido que disfrutar Lo que me gustaría Porque lo he tenido que leer Todo en dos semanas Y documentarme Y tal Pero Fernando Me ha ayudado mucho La verdad Hablar con él Y bueno Pues vosotros No tenéis por qué Creerle Ni tenéis por qué Creerle a nadie Dadle vueltas Pensad Incluso un día Ojead El informe Picasso Si os apetece Y de todas maneras Es una obra Que os recomiendo muchísimo Y con un poco de suerte Igual tenemos a Fernando Alguna vez más en el canal Lo cual sería genial Así que bueno Muchísimas gracias Fernando Por haber echado aquí La tarde En el canal Pues a vosotros Yago Y a toda la gente Que nos ha escuchado Por interesarse Por estos temas Que no son más Que un trocito De nuestra nación Allí murieron 30.000 españoles Queriendo hacer un Marruecos Más grande Y Marruecos es lo que soy Pues gracias a la sangre De aquella gente ¿No? Pues muchas gracias a vosotros Y muchas gracias A los que nos escuchan Un abrazo Te mando Estoy medio millar Ahora mismo Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por escucharnos Si puedes Dejad comentarios Interesantes Abajo Incluso agradecérselo A Fernando Si queréis Y nada Pues por lo demás Muchísimas gracias Por estar ahí Este domingo Tenemos vídeo sobre anual Os anunciaré Una cosa De un seminario digital Sobre asuntos militares Si estáis interesados Y nada Pues eso Muchísimas gracias A Fernando Y que lo hayáis disfrutado Que paséis buenas noches Abrazote fuerte a todos Adiós Y que lo hayáis disfrutado